Una vez más Lisa Gerrard, Música Eternal, se llama esta canción, se llama esta sintonía, es la que nos hace viajar un poco, no concretamente a cuevas profundas, porque el hallazgo de última hora se ha producido en otro momento de la historia, por cierto momento igual de desconocido. Sabemos muy poco, como sabemos poco en torno a nuestra infancia, sabemos poco en torno a la infancia de la humanidad, sabemos casi nada en torno a qué se hacía, por qué se hacía, qué conocimientos había. Para que todos lo entendamos, hay una especie de salto extraño que tampoco es explicado bien, de repente esa humanidad que fuimos todos abandrón las cavernas, sellaron sus bocas y se fueron a los abrigos de piedra, abrigos a veces soleados, en lugares como Levante. Ahí aparece un tipo de magia que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con esa primera ritualística de la prehistoria, pero es un poco diferente. Por ejemplo, en el Pla de Petracos aparecen figuras de cuatro metros, se llama arte macroesquemático, son figuras que ponen el alma en vilo si uno se pone delante de ellas, son gigantescas, parecen unos seres rojizos, parecen dioses desconocidos, con un enorme poder. Eso es algo que une a todas estas piezas, Valtorta, la cueva de Cogul y tantas otras. Han pasado dos mil, tres mil años desde el instante en que hombres, mujeres y niños, por alguna cuestión que no se nos ha contado, dejan de practicar el arte dentro de la tierra. Salen afuera, pero afuera siguen dejando sus símbolos. Ahora la noticia nos lleva a esos símbolos. ¿Os imagináis a científicos con grandes magnetofones, con micrófonos de alta sensibilidad, intentando escuchar científicos, catedráticos en España, intentando escuchar quizá el lenguaje de esos dioses desconocidos? Todos los que hemos viajado y hemos estado muchísimas horas en cueva sabemos que el sonido era una pata más, era un elemento importantísimo. Y qué importante es también esta noche contar que científicos de primer nivel están trabajando en España, en los lugares clave en esto, y que podemos dar algunos datos que no va a dar nadie, y muchos absolutamente exclusivos. No hablamos de investigadores que graban cosas y que se creen que esto suena así o así. Hablamos de protocolos, equipos importantísimos, uniendo lo antiguo con lo absolutamente misterioso. La noticia es de esta semana, Javier, y tiene una vida, tiene un porqué. Nos habla de un lugar concreto, con unas pinturas muy extrañas, maravillosas, y qué hacen ahí personas grabando. La noticia ha saltado a través de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza simultáneamente, porque han sido dos equipos de estas dos universidades los que han unido esfuerzos para estudiar los abrigos de roca, con pinturas rupestres que se encuentran en pleno maestrazgo castellonense, cerca del pueblo de Tirich, y que es conocido como la zona de la Valtorta. La Valtorta son... Es que es una capella sistina de la prehistoria, que como en España no nos enteramos nunca de lo que tenemos, por desgracia... Pues fíjate que es un lugar que alberga al menos 21 zonas con pinturas, cuatro de ellas están abiertas al público, incluso son visitables gratuitamente para quien quiera acercarse hacia esa zona, y es verdad que son muy pocos los que se han atrevido o se han sentido atraídos por ese lugar. Quizá esta noche logremos cambiar esa tendencia, porque fíjate, la Valtorta es un lugar realmente excepcional. Son barrancos de paredes bastante abruptas, uno va caminando en silencio por el hueco dejado por un antiguo río del que hoy no queda, en fin, casi ni rastro. Apenas hay charcos de agua aquí y allá, pero no hay una corriente que una todo eso. Y cuando uno va adentrándose en ese lugar y va trepando poco a poco hacia alguno de estos abrigos, va descubriendo que muchos de ellos tienen figuras. A veces en entornos inaccesibles prácticamente. Figuras que fueron pintadas hace entre 6.000 y 9.000 años, según los expertos, y que son casi todas ellas escenas de caza. Algunos de los lugares, como por ejemplo la Cueva del Caball, o el abrigo del Caball, es verdaderamente espectacular. Pero lo que hasta ahora era una impresión visual, los expertos de las universidades de Barcelona y Zaragoza se han dado cuenta de que también alberga una impresión acústica que había pasado, desapercibida. Y es que muchos de esos abrigos, algunos con pocas pinturas, otros con más, son auténticas cajas de resonancia. Cuantas más pinturas, y este es el detalle que ha puesto de relevancia esta investigación publicada esta semana, cuantas más pinturas albergaba un abrigo de roca, mejor era su sonoridad. Esta canción es Yulunga, que yo la he llevado en todas las cuevas sagradas de España y de Francia, y claro, imaginaos amigos, lo que se puede sentir en lugares inmensos, tocados por ritos antiguos, cuando uno escucha esto a solas. Pues siente lo que de alguna forma quizá detecten los aparatos modernos, que ahí no solo hay pintura, que la pintura no era desde luego para decorar, sino lo que siempre hemos intuido, que había una serie de ritos y de magia, quizá la primera magia era la única verdadera. Antes de cualquier religión, antes de cualquier norma, ahí ocurrían cosas que vamos descirrando poco a poco. Se nos ha olvidado una cosa fundamental, que vosotros podéis entrar a opinar, a valorar todo esto que está pasando, que es lo emocionante. Está pasando ahora, lo estamos contando ahora, lo que está pasando esta semana. Vienes de contacto abiertas, Carmen, para este viaje a lo más profundo del misterio del pasado. Claro que sí, como siempre en nuestro mail, milenio3 con número arroba cadenaser.com, y también si os queréis conectar a través de Facebook, Twitter o Google Plus, tenéis que buscar Nave del Misterio, y ahí están todos nuestros amigos comentando ya los temas de los que estamos hablando. ¿Cantaban aquellos hombres? ¿Hacían algún tipo de rito? ¿Se conseguía algo con ese rito? ¿Os imagináis todo eso si nos impresiona ya nosotros? Si nosotros volvemos a hacer el hombre prehistórico, bajamos allá abajo, nos ponemos esta música u otra, y notamos que nos vibra hasta lo genético, ¿qué pasaría en aquella gente que no tiene ninguna contaminación? ¿Cómo lo sentirían ellos? Hay una nueva raza de arqueólogos, que se autodenominan en muchos casos arqueomusicólogos, porque se han dado cuenta de que para comprender la función para la que se pintaron muchas de estas pinturas en abrigos de 10.000 años de antigüedad, pues hay que acudir a esos lugares y hay que confrontarlos de nuevo a lo que se creía que podían ser los sonidos primordiales. Es decir, volver a cantar frente a esos abrigos de roca... Que me parece una escena de novela maravillosa. Absolutamente. Volver a percutir, en fin, pieles de ganado o huesos para ver qué sonido se provocaba, o volver a gritar cómo se dirigiría un chamán del mundo antiguo a sus seguidores en uno de estos lugares. Esto es lo que ha hecho exactamente el equipo de personas con el que hemos contactado en estas últimas horas para comprender qué es lo que ha estado pasando en la cueva de la Valtorta o en las cuevas de la Valtorta en esta investigación. Una investigación que, por cierto, ha trascendido ya internacionalmente. Claro. De hecho, nosotros la hemos conocido a raíz de que el Journal of Archaeological Science se haya hecho eco de este asunto en un artículo publicado por españoles. Y uno de los autores es una profesora, es profesora de investigación del Instituto Catalán de Investigaciones y Estudios Avanzados, y CREA, que trabaja para la Universidad de Barcelona, que es docente allí. Es Margarita Díaz Andreu, y nos explicaba de esta manera tan didáctica cómo ha sido la investigación. Y es una investigación en la que intentamos ver si hay una relación entre la localización de los abrigos, que están pintados con pinturas prehistóricas, y la sonoridad del paisaje donde están insertos. Y los resultados fueron espectaculares. Claro que sí que hay esta relación. Fue espectacular para nosotros, porque yo desde luego no me lo esperaba, que en un barranco que es más largo que la zona donde está pintada propiamente, cuando hicimos pruebas antes de llegar a la zona decorada, los valores de resonancias no eran tan espectaculares, y sin embargo, nada más entrar en la zona donde empiezan los abrigos pintados, los resultados cambiaron. Y tanto que cambiaron los resultados, porque se dieron cuenta de que colocándose delante de esos paneles pintados, y profiriendo gritos, o articulando sonidos a través de silbatos o de otros elementos, el sonido no sólo reverberaba en el abrigo de roca, sino que en la especie de valle que se abre en la parte inferior, el sonido se escuchaba como si estuvieras en una sala de cine estéreo, ¿no? Has dicho una palabra, un término, que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, y luego lo comentamos en el debate que va después de esto, porque es alucinante, y está pasando ahora, sala de cine, es que había salas de cine hace 27.000 años, de alguna forma. Sí, sí, sin duda. De hecho, en la base de ese valle es donde se supone que se podría colocar la multitud, mientras los oficiantes delante de las pinturas rupestres hacían sus sonidos o sus bailes, y todo eso era fácilmente perceptible por la comunidad. Pero fíjate, si llamativo es que la profesora Díaz Andreu se haya encontrado con que a medida que hacían pruebas acústicas delante de pinturas... Con sorpresa para ella, incluso. Exacto. Recibieran, en fin, la constatación tecnológica de que efectivamente la acústica allí era superior, era mejor, como si hubieran los antiguos elegido el lugar donde pintar sus, en fin, sus atributos sagrados, en lugares donde la magia del sonido fuera perceptible, tanto más sorprendente que eso es el método de investigación empleado por estas dos universidades, la de Zaragoza y la de Barcelona, que la profesora Díaz Andreu nos especifica. El experimento fue muy sencillo, y en lo que consistía era hacer una serie de pruebas, sistemáticamente, fueron palmadas, voces femeninas, masculinas, las dos juntas, silbatos uno o dos intermitentes, y estos sonidos los íbamos reproduciendo en sitios, tanto con pintura o otros sin pintura, para poder comparar, porque esto es la importancia... Por eso sabemos que la sonoridad es tan buena en estos sitios, es la comparación lo que fue la clave para que nosotros podamos haber llegado a las conclusiones que hemos llegado, y es que había una relación fuerte entre los abrigos pintados y la zona no pintada, o sea, la zona con pintura rupestre y la zona del barranco sin pintura rupestre, y dentro de la zona con pintura rupestre, entre los abrigos grandes, o los abrigos con muchos motivos pintados, y los abrigos con pocos motivos pintados. Hay mucho que reflexionar, y ahora vamos a acceder a datos... Estabais escuchando los sonidos reales. Quiero agradecer, queremos agradecer, a estos grandes profesionales y científicos, que nos hayan permitido, bueno pues, nunca mejor dicho, escuchar su material, y que vosotros lo disfrutéis, yo creo que el primer medio que se abre a esto, de esta forma, porque luego vamos a viajar a Cantabria, si esto ocurre en los abrigos de entre 10.000 y 6.000 años, tenemos elementos y sospechas para pensar que puede ocurrir desde el principio. Y estamos en un momento en que la gran mentira que nos han contado a nivel popular, que por desgracia muchos creen, piensan que los prehistóricos eran seres bárbaros, que pintaban como para cazar y cosas de esas, y nos vamos dando cuenta de que no tiene nada que ver, que todo era un proceso mágico, de un refinamiento, y donde seguramente pasaban una serie de cosas mucho más misteriosas, de las que nadie se puede imaginar. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado en las cuevas ya profundas, muchos elementos que vais a conocer esta noche, que parece que componían eso, un cine en tres dimensiones, con sonido, imagen, y pasaban cosas, en esa primera magia, en esos primeros hombres. Pero esto está ocurriendo ahora mismo, en estos momentos concretos de la historia. Ahora sale la luz, ¿qué más? Bueno, lo que está consiguiendo también esta investigación es aunar a profesionales de diversos ámbitos que están aportando, en fin, su grano de arena a esta historia. Y en esta investigación, en este trabajo que nos ha estado contando la profesora Margarita Díaz Andreu, también se ha sumado Carlos García Benito, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad del área de prehistoria de la Universidad de Zaragoza, y que está elaborando en estos momentos una tesis sobre música o musicología del mundo antiguo. Resulta que se han encontrado, en muchas de estas cuevas, instrumentos musicales. Cuevos y abrigos, ¿eh? O sea, cuevas y en este caso, abrigos al aire libre, que todavía sí cabe más sorprendente. Sí, porque que una cueva tenga cierto eco, bueno, pero un abrigo que está al aire libre, eso estaba muy calculado, ¿eh? Y esa gente bárbara, entre comillas, ¿cómo calculaba eso? Claro, la cuestión está en que, tú hablabas antes de un grado de refinamiento, el grado de refinamiento se ha constatado, sin lugar a dudas, en los estudios recientes que se han realizado sobre estos instrumentos musicales, y fíjate, es curioso, porque este tipo de aproximación acústica a la arqueología, en realidad es muy reciente, es de finales de los 80 a principios de los 90, está llegando ahora a España, de hecho, esta investigación que estamos presentando esta noche en Milenio 3 es una investigación pionera en España, vienen detrás otras que, sin duda, llegarán a los informes científicos, pero el gran problema que tienen todos estos profesionales, estos arqueólogos, es poder transmitir la emoción que les provoca el escuchar esos sonidos in situ, el descubrir que aquello les pone la piel de gallina. Esto es científico, pero pasan muchas cosas, y ellos también resuenan en ese diálogo. Mira, yo recuerdo lo mismo una frase, seguramente, y tú la recuerdas, caramba, que nos la dijo en La Pasiega, uno de los grandes, en la caverna de las chimeneas, uno de los grandes de la prehistoria mundial, Jean-Claude, seguramente el más famoso, el más importante, el presidente de la UNESCO, decía, Iker, desengáñate, ¿no? Hablaban a la pared y la pared respondía, nosotros no podemos entenderlo, nosotros solo podemos pensar en fábula, pero es que la pared mágica respondía de verdad, y quizá aquí están las primeras notas de esa primera parpitura de la magia, de la historia. Absolutamente, de hecho, fíjate, Carlos García Benito, este profesor del que te hablaba, ha dedicado estos últimos años a tratar de reproducir esos instrumentos musicales del mundo antiguo, y uno de los que más le ha llamado la atención, y que, en fin, ha podido reconstruir con todo lujo de detalles, es una bramadera o zumbadora que se descubrió en la cueva del Pendo, en el Valle de Camargo, en Cantabria, cueva, por cierto, que fue excavada por primera vez a finales del siglo XIX, en 1878, por Marcelino Sanz de Santuola, el descubridor de las cuevas de Altamira. Y haciendo esta recreación milimétrica de esa especie de plancha de hueso de 3 milímetros de ancho solamente y 18 centímetros de largo, y colocándola en el extremo de una cuerda, y dándole vueltas en el interior de una cueva en Tarazón, acerca de donde es Carlos García, bueno, pues se quedaba absolutamente perplejo porque descubría la posible función que tenía aquello. Es tal el zumbido, el unular, el estremecimiento que provoca el accionar uno de estos instrumentos en un lugar de ese tipo, que la sensación unánime de los arqueólogos que lo han escuchado y de los que estudian esto, es que sirve para abrir la puerta al más allá, que es justo lo que parece que pretendían muchos de estos chamanes de la antigüedad, en fin, los que pusieron en marcha la historia de las modernas religiones. Los fundadores de las religiones y los dioses. Nacen ahí, en las cuevas, y con este tipo de instrumentos. Y Carlos García Benito nos lo contaba así. Y bueno, es un elemento utilizado en el ritual, normalmente, que intentan, a través de ese sonido, ponerse en contacto con el más allá, con sus ancestros, a través del sonido de la propia obra madera. Bueno, es como si ahora escucháramos un chumbido. Es el sonido con el que iniciábamos esta emisión, y que ocurre, y que hemos probado incluso nosotros, se supone que hacían eso. Tampoco lo sabemos, porque no podemos tener los datos. ¿Cómo os quedáis? Yendo un paso más allá, y lo vamos a ver. Si grupos de arqueólogos se han visto sobrecogidos, porque escuchaban risas, pasos, lamentos, estando solos, en una cueva de Cantabria. Todo eso ha ocurrido, y lo vamos a contar, y está pasando, y se está investigando, ahora mismo. Queda un dato, otro profesor. Queda un dato, y otro profesor, que lo que muestra es, la existencia en estos momentos, en distintas universidades, en el ámbito, digamos, profesional, de la investigación del pasado, en este país, la existencia, de un colectivo, que se ha lanzado, a investigar, con auténtica pasión, y entrega, este universo oculto, hasta ahora, de la acústica, de los lugares del mundo antiguo. Ese profesor, es Manuel Rojo, él es docente de prehistoria, en la Universidad de Valladolid, y nos cuenta, que ya en los 80, se estableció, esa relación, entre los lugares pintados, con lugares, de mayor sonoridad, que lo que está haciendo, este estudio reciente, de la Valtorta, es confirmar, una intuición francesa, a este respecto, pero, lo que más me ha llamado, la atención, de toda la conversación, que hemos mantenido, hoy, con el profesor Rojo, es, su grado de implicación, con estas investigaciones, ellos, se han convertido, lo saben, en, parte del fenómeno, son experimentadores, no es la arqueología, que desentierra, que analiza, de una manera fría, tratando de encajar, las piezas, del rompecabezas, porque ese tipo de arqueología, para esto no vale, aquí, o te sumerges, o no entiendes nada, y Manuel Rojo, que lo admite, nos lo cuenta así. Hemos hecho, este verano pasado, una primera, digamos, aproximación, analizando, la sonoridad, de varias cuevas, de la, de la Coneza Cantábrica, la Cueva de la Garma, la Cueva de las Chimeneas, el Castillo, Tito Bustillo, y este año, vamos a intentar, profundizar un poco, en todos estos, aspectos, que nos parecen, interesantes, relativos a la arqueoacústica, nosotros efectivamente, somos experimentadores, somos que realmente, experimentamos con el sonido, sentimos los sonidos, y entonces, yo creo que, que apreciamos, el, el vivir en la cueva, de forma más intensa, yo este año, es, estando dentro de la cueva, cuando, cantábamos, cuando tocábamos, los instrumentos, realmente, se creaba un ambiente, verdaderamente, especial, las dos, y luego volverán a ser las dos, dentro de 60 minutos, con lo cual, eso es un guiño, como decimos, Carmen tiene ahora mismo, en el ordenador, una imagen, de una cámara, que poco a poco, va sumergiéndose, en uno de esos templos, que por desgracia, como muchas cuevas, ya no puede volver, a ser visitado, por el hombre, hay unas imágenes, de atenticos seres, increíbles, algunos, como el llamado, unicornio de las Cuevas, un auténtico monstruo, desconocido, por eso lo llaman así, y un tubo, un tubo, que nos va adentrando, en otro mundo, lo que ha dicho Javier Sierra, es una verdad como un templo, aquí no vale, la prueba aséptica y fría, hay que hacer ciencia, pero hay que sumergirse, y los que se sumergen, saben que la cueva, se apodera de ti, un buen amigo, al que mando un gran abrazo, y espero verlo muy pronto, Chema Ceballos, el guardián, de la famosa, cueva de Castillo, en Puente Viesgo, Cantabria, que ahora es el primer lugar, donde nace el arte humano, y eso, significa, que también nace la magia, nacen los dioses, y nacen un montón de cosas, que aún nos siguen interesando, nace allí, y este hombre me decía, cuidado con el virus de las cuevas, porque siempre se vuelve, siempre se vuelve, y uno le da impresión, de que vuelve, en busca del sentido, de su propio misterio, porque esas cuevas, tienen que ver con uno, reflejan a uno, lo peor y lo mejor, por tanto, no son lugares yermos, no son lugares, donde poner una cuadrícula, y decir X más uno, y 28 centímetros, no, 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 es algo más, que se cuela dentro de nosotros, vamos a hacer rápidamente, para que opinéis, un recorrido breve, por lo que pasa, tierra adentro, Roberto Antañón, es un gran amigo, es el director de cuevas de Cantabria, de las cuevas prehistoria de Cantabria, que es el lugar del mundo, con las mayores joyas, por metro cuadrado en el mundo, pero repito, y lo digo como lo siento, como en España, no damos importancia, lo que tenemos, o sea, en Nueva York, el descubridor de Altamira, tendría la gran avenida, pero aquí, el descubridor del arte de la prehistoria, el primer arte, aquí nada, o muy poco, y es algo que tenemos que de verdad, casi despeñar de nuestra mente, nos han enseñado mal, nos han enseñado lo mismo, y resulta que en España, menos mal que ahora pasan cosas, tenemos las grandes cumbres, y tampoco sabemos bien por qué, en la zona de Cantabria, le he preguntado a Roberto Antañón, mi querido amigo, digo, bueno, y esto de la acústica, el levante, que ha pasado, habéis hecho alguna prueba, en las cuevas de Cantabria, las más antiguas, nos marchamos, 10.000, 20.000 años más atrás, y a pensar que ese refinamiento, ese conocimiento, esos ecos, esos cánticos, se producían al principio de la frontera, de lo que somos nosotros, ya me parece un misterio asombroso, lo que nos cuenta Antañón, es algo muy bonito, es muy de Javier Sierra, de novela, también, grupos con sensores, con ordenadores de última generación, con micrófonos, delante de Dios y sin nombre, que los miran, y que hay una especie de diálogo, escuchamos. El aparato, lo que hace es emitir una especie de zumbido, es un zumbido que va desde unas notas, unas frecuencias muy bajas, hasta unas frecuencias muy altas, y lo que vamos haciendo, digamos, ese instrumento que emite, y los micrófonos que recogen el sonido, que son micrófonos muy sofisticados, que no, digamos, que eliminan todos los ruidos y demás, eso es una parte un poco, eso es un poco chocante, ¿no? Porque realmente, en un entorno como el de las cuevas, meter todos esos aparatos, y emitir esos zumbidos, pues queda un poco extraño, la verdad, lo que es muy sugerente, es las pruebas que se hacen, pues desde, dando palmadas, haciendo chasquidos, con diferentes aparatos, la propia voz humana hablada, a mí mismo me ponían, me ponían, me han puesto a hablar, en diferentes cuevas, porque parece que tengo una voz, sobre todo la parte grave, que les, que les, que les dice muy bien, y sobre todo, la parte de los cánticos, y de los instrumentos musicales, ¿no? Que son instrumentos de viento, y también instrumentos de percusión, y entonces, digamos que intentamos aproximarnos, a través de la audio acústica, desde un punto de vista, pues objetivo, objetivo, científico, pero claro, esto mismo tiene una parte, pues muy, muy emotiva, y sugerente, al mismo tiempo para nosotros, ¿no? Hablamos del director, de Cuevas de Cantabria, prehistóricas, hablamos antes de científicos, que están metidos, en una órbita, que es difícil de explicar, y que les está ocurriendo, quiero que escuchéis, con máxima atención, este documento, por favor, de la conversación, que hemos tenido con Roberto Antañón, a veces, las investigaciones, llegan a un momento, en que, uno se sobrecoge, en exceso, hay un lugar, que se llama La Garma, y luego os cuento, bueno, os lo cuento ahora, lo que va a contar ahora, Roberto Antañón, ocurre en una caverna, que hemos estado, que te puedes matar, porque tiene unos abismos, impresionantes, y uno, fijaos Santiago, Javier, entra por un sitio, que es como una vagina humana, exactamente igual, y Carmen, además, tienes que meter, primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro, ¿qué nos decía el ginecólogo? La misma, la misma postura, la misma postura, que tienen que hacer los ginecólogos, con el bebé, al darle la vuelta, para que salga, primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro, y ya por fin, tirando, sale el resto del cuerpo, es difícil entrar ahí, es muy difícil, es muy complicado, cuando sales, grabamos ahí hace tres años, cuando sales, estás haciendo sin saberlo, la misma salida, de un cuerpo humano, a la vida, eso, como lo ha pasado a la Javier Sierra, pone los pelos de punta, y ahora con esta música, decimos, ¿y a dónde entramos entonces? ¿A qué útero desconocido entramos? ¿Qué clase de rito, se va a producir? La oscuridad es absoluta, hay un cortado impresionante, y al final parece, que hay un río subterráneo, es una de las poquísimas cuevas del mundo, donde de pronto aparece un río, esto ocurre en Cantabria, y esta cueva ha sido descubierta, hay cinco esqueletos, perdidos, de gente que intentaba buscar algo, en el año 1000 de nuestra era, que al parecer nunca lo encontró, y que siguen ahí, perdidos cada uno en un punto de la cueva, el esqueleto completo, semicongelado, ¿qué buscaban? Esas personas, cuando no existía concepto de la prehistoria, ¿un tesoro? ¿el sonido les había llevado hasta allí? ¿qué pasó con esos cinco buscadores de la garma? Atravesando los esqueletos, que impresiona lo suyo en mitad de la oscuridad, nos encontramos Javier Santi, con unas manos, unas manos en negativo, esas manos pintadas tremendas de la prehistoria, justo al final, donde ya te despeñas, donde acaba todo, pero hay una que me puso la carne de gallina, y todavía la tengo en mente, una de esas manos, en una posición predominante, tiene algo que no hemos visto, en ningún otro lugar de la prehistoria, su larga uña, curvada, provoca la ilusión óptica, de que es algo casi diabólico, diferente, ¿qué hace ahí? Y en este entorno, muchas veces son tañón, y hay que tenerlos bien puestos, sinceramente, y otros amigos, y en soledad, se han quedado a solas, son científicos, pero han dicho, esto es un entorno muy sobrecogedor, ahora, por vez primera, nos cuentan algunas de las cosas, que pasan en esas riberas, en esos confines, de esa cueva maravillosa, que casi nadie ha podido ver, hemos sido unos privilegiados, la garma, en el corazón de Cantabria. Particularmente, el tramo final de la cueva, que hay un gran abismo, que desciende hacia un río subterráneo, hay una especie de pequeña sala, que se asoma a este abismo, donde hay unas manos en negativo, en las cuales tú te puedes sentar, contactando esas manos, y en silencio y en oscuridad, oír los sonidos que emite ese río subterráneo, que realmente son fantásticos, porque parece que finalmente, hay alguien más en la cueva, acompañándote, hablando, incluso se oye en risas, y se oye en cantos, y demás, en lo que, digamos, esto tiene que ver con la primera parte, que decía, la de la sonoridad de las propias cuevas, y luego, desde el punto de vista, de la cualidad sonora, sobre todo, de la reverberancia, de la resonancia, hay una cueva, que yo creo que las que hemos visto destaca, que es la cueva de la pasiega, y sobre todo, en uno de los pasillos, la cueva de la pasiega, es una cueva, digamos, de estructura laberíntica, con pasillos, de pequeña altura, y de galerías no muy anchas, sobre todo, la primera parte, de lo que llamamos la galería A, que es uno de los sitios, con una mayor concentración de atropestres, conocida en el mundo, presenta una resonancia muy fuerte, y sobre todo, en relación con la emisión de voz, de voz humana, y de voz humana grave, en un tono grave, la voz humana grave, hablada, no hace falta cantar, ni gritar, solamente hablando, resuena con un, con un, con una reverberancia, muy particular, que te queda realmente, en el oído, metida. Músicas, como esta que estamos escuchando, que decía Roberto Antañón, científico, repito, que no se pueden quitar de la cabeza, cuando uno las ha oído, como si fuese un sonido nuevo, que se plantea ahí, la pasiega, que es la cueva favorita de Carmen, que es impresionante, que no se puede ver, cerrada en ese monte, de forma de pirámide, que es el monte Castillo, donde hay cuatro cuevas sagradas, las chimeneas, las monedas, la pasiega, y la cueva del castillo, bueno, pues esta es, de repente extraña, diferente, parece propia de una película, del expresionismo alemán, casi que ir encorvado, y hay sorpresas, como un ser, que dicen que es la primera representación, casi del demoníaco, un ser extraño con dientes, cabeza como de culebra, pero humanizado, con unos cuernos, que da mucho miedo, sinceramente, antiquísimo, imposible saber, cuándo se dibujó, y luego hay otro lugar, Carmen, donde la sorpresa es mayúscula, nuestra primera visita, sabiendo ya un poquito, un poquito de cuevas, nos quedamos parados en seco, mirando aquella pared, y dijimos, ¿pero esto qué es? Parecía un código cifrado. Hay una pared, además, tienes que doblar un recodo, pasar por varias como estancias, que tienen sus dibujos, hay como una especie de sombreros voladores, que muchos en los libros sobre ovnis, identificaban con ovnis en la prehistoria, y también hay algo, que no ha podido nadie identificar todavía, no saben qué quiere decir, porque los puntos, las rayas, si se han identificado, como... Tampoco saben qué quieren decir, pero bueno. No, pero bueno, pero más o menos los tienen controlados, pero aquí es una proto-escritura, parece ser algo, un mensaje que han dejado en esa pared, y nadie hoy por hoy ha podido descifrar, son como palos, como una especie de X también, y no sabe nadie a qué se refieren, y qué quiere decir. Una especie de símbolo parecido a la integral, pero perfectamente hilado todo, 25.000 años antes de la primera escritura. Y esas joyas las tenemos en Cantabria, y no saben qué son, y curiosamente esa es la cueva, que resuena de una forma especial, y donde uno se queda sobrecogido. Y al final de la cueva también un recodo, donde sabemos que hay pinturas, donde hemos podido identificar, gracias a microcámaras, que metimos con grandes lanzaderas, para poder filmarlas, pero hay más escrituras, más grabados, que nadie hoy por hoy ha podido ver. Y una cosa preciosa, un pasadizo, donde solo cabe un niño muy pequeño. ¿Qué pasa? Que mandaban al niño pequeño a pintar, ahí donde no llegaba el hombre, ¿cómo se pintaba en esos lugares, inconcebibles e imposibles? Hacemos un poco de osier especial casi, porque la noticia merece la pena, tenemos muchísimo más esta noche, con una hora más, pero claro, esto está pasando en España y ahora, y es algo inconcebible hace 10 años y hace 5, o sea, increíble. Vamos, si hablamos de prehistoria, con el director de Altamira, ahí es nada, es decir, el custodio de la caverna más importante, seguramente del planeta Tierra. Y repito una cosa, como siempre, Altamira nos han contado, como siempre, que hay unos bisontes, color rojo sangre y demás, no nos han contado que la parte final de la caverna de Altamira está llena de monstruos, está llena de seres inconcebibles, está llena de formas de piedra, a la cual le han pintado un ojo, dos, una nariz, nada más, y eso se convierte en una especie de espectro en mitad de la noche, en la zona donde hay que agacharse, zona inicial, donde yo he estado, no al final, y donde le pregunté a José Antonio Laseras, en aquel viaje iniciático, ¿esto qué es? Porque veía marcas encima de mi cabeza, y eran las manos de niños haciendo espirales, en el barro encima de la cabeza, que todavía seguían ahí. El director de Altamira nos cuenta más cosas, han descubierto en Francia, por ejemplo, auténticos grandes instrumentos, que se debían tocar, ¿os imagináis un xilofón de la prehistoria, en esos cines que comentaba Javier Sierra? ¿Os imagináis al chamán no solo hablando y gritando, sino dando con una maza, en ciertas estalactitas, para que suenen de cierta forma? Nos lo cuentan. Yo recuerdo la impresión que me produjo ver en la Cueva de Cuñac, en Francia, en el Valle del Lot, pues las estalactitas, reiteradamente piqueteadas, banderas de estalactitas, como si fuera un litófono, como para producir un sonido, probablemente un ensayo de sonido, o a lo mejor una actividad acústica, en el marco de algún rito. Hay flautas, en el momento más antiguo, de la presencia de los humanos sapiens, en Europa, en el oriñaciense hay flautas, es decir, huesos con perforaciones que permiten hacer música, es decir, el sonido está presente en los humanos sapiens, pues desde, por lo menos desde el momento de la llegada a Europa. O sea, eso es mucho decir, y eso es muy importante. Y en las cuevas ocurría de todo, de todo lo importante para aquellas personas. A ver si entre todos conseguimos que esto sea visto como lo que eran, en auténticos templos vivos, donde pasaban muchas cosas, y donde, ojo, ahora que tenemos religiones, y que seguimos matándonos por las religiones, éstas nacen en un momento, con una fuerza tan grande, y nacen de ahí. La primera religión, y lo saben todos los estudios de las religiones en el mundo, es la religión chamánica, la religión del que es capaz de tocar la membrana de la pared, y contactar con lo que está más allá. Esa membrana dúctil, y que no es de piedra. Muchos investigadores de la más alta alcurnia prehistórica, piensan que lo que estamos viendo, y esto me puso la carne de gallina a escucharlo allí, esos dibujos que vemos de animales, incluso de animales, no son animales. Uno de ellos me decía, Pascal Alain, fíjate bien, me acercaba a una zona que da miedo, si uno está ahí a solas, de Nio, la capilla sistina francesa, junto con Nazcaut, había unos bisontes, y yo me acercaba y me decía, pero mira este bisonte, a que no tiene cara de bisonte, tiene cara de hombre, se producía una fantasmagoría muy extraña, y entonces él me dice, no son animales, son los retratos de los espíritus de esos animales. Con lo cual nos da toda la impresión de que el primer diálogo entre el más allá y el más acá se produjo en estos lugares. Hay que prestarle atención. Acabamos con este dosier, con José Antonio Laseras, director de la Cueva de Altamira, y del Museo de Altamira, y yo le he preguntado directamente, vayamos un poco a lo personal, ¿no? Vosotros que estéis en las cuevas, que si es una fauna muy peculiar, que enseñáis lo que queréis enseñar en cualquier cueva, pueden enseñar una cosa, no enseñar otra, solo entre ellos controlan, son en el fondo una élite que controlan perfectamente los secretos de cada cueva. Yo estoy seguro que hay muchas cosas en las cuevas españolas que no se conocen, que no se saben, y que están. Recuerdo, por ejemplo, a Pascal Aral en Francia, que nos abrió una pequeña puerta, y a mí se me saltaban las lágrimas, porque ya estaban las huellas frescas, todavía en el barro, de unos niños que habían hecho una danza. Se supone que una danza desconocida, el último día de la cueva, o muy poco antes de que la cueva, quizá por los padres de esos niños, fuese sellada con una gran roca durante 12.000 años. Y las marcas en Leuf, fría, arcilla, estaban ahí. Nadie las ve. Vamos con José Antonio Laseras. Él que ha sentido, por ejemplo, en la gran cumbre que es Altamira, llena de misterios, él que ha sentido el sonido, escuchamos. Lo que más me impresiona en la cueva es el silencio absoluto cuando se produce. El silencio absoluto sumado a la oscuridad absoluta. Eso es absolutamente sobrecogedor. A partir de eso, cualquier sonido adquiere un valor y una dimensión extraordinaria. Da igual que sea el agua goteando, que es un sonido impresionante cuando es lo único que oyes en el silencio absoluto y en la oscuridad absoluta, o si oyes como en la cueva de la Garma un río fluyendo, es impresionante la sonoridad, los ecos sí, pero personalmente y puestos a hablar de uno mismo y de emociones, yo creo que una vez que me quedé involuntariamente a oscuras al fondo de la cueva de Altamira, solo, sin ninguna luz y donde realmente no oyes más que tu propia respiración, bueno, eso es lo más sobrecogedor. A partir de allí, el universo sonoro que se puede crear voluntariamente pues es impresionante también. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3 Cadenaser Dos y diecis minutos, ¿no? El Calero, que también es un chaman en lo suyo, en lo acústico, en lo acústico, claro, nos pone uno de los viejos mitos de Milenio 3, Tembi, esta especie de locura que también, ¿cómo sonaría esto dentro de una cueva, ¿no? Pues de verdad que me alegra mucho que científicos de este nivel, José Antonio Laseras, Roberto Antañón, los profesores Rojo y la profesora Díaz hayan estado y Carlos también, los investigadores de esta noticia en Milenio 3 porque no tienen ningún temor, saben a cuánto público llegamos, saben que lo hacemos con todo el entusiasmo porque de verdad amamos esos ritos ocultos, ese primer diálogo entre el más allá y el hombre y porque yo creo que basta ya de cerrazón, basta ya de que la gente vaya a una cueva y vea unos garabatos, basta ya de que la gente no comprenda que ahí están los retratos de verdad de la trascendencia y que quizá estando un poco loco como luego contaremos podamos conectar y aprender de todo eso. Como decía Javier Sierra hay que sumergirse, aquí no valen tonterías asépticas de quedarse afuera, aquí o te zambúñense en la bruma de la cueva y lo que significa o nada. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os habéis sumergido en la bruma de la cueva? Pues parece que sí, algunos sí que han estado en cuevas, como opino en las nubes, dice Uftito Bustillo o El Pindal, el sonido es escalofriante porque no te lo esperas, la verdad es que poco vale lo que se estudia hasta que no vas allí no empiezas a saber y a entender la historia. La historia y mucho más y entender lo que pasa de verdad, decía un gran fotógrafo Pedro Saura, fotógrafo de arte rupestre, cuando hay fotos de arte el cuadro es el cuadro, hombre, hay cuadros impresionantes pero ahí está ahí, ¿qué pasa con las cuevas? Que cuando sale una foto no es lo mismo, cuando tú estás delante de esa pintura pasan cosas que no transmite la foto, ahí tenemos un diálogo no bien comprendido. Pablo ha estado buscando fotos de los detalles de la cueva de la Pasiega y dice las pinturas de esa cueva es un buen tema, el origen de las matemáticas. Qué bonito, porque yo pensé lo mismo, me parecen números. Sí. Los buscad por favor, vamos a hacer que miles de personas busquen algo que está completamente olvidado. Hace 27.000, 28.000 años hubo un código en una cueva española que parece escritura que sigue sin descifrar a ver qué os parece. Mario Leonardo, ¿qué falta? No, dice, ¿qué faltará de aparecer todavía en las cuevas? Mueras noches misterionautas. Mira. Julio Serrano nos llama así. No soy un antropólogo pero me pongo en el lugar del hombre primitivo como no tenían tecnología tal como la conocemos hoy creo que usaban esas cuevas y abrigos del mismo modo que usamos hoy un reproductor de DVD. Es paleotecnología. A falta de otra cosa buscaban mover las emociones a través de los sentidos usando componentes externos como esas cuevas. Tanto hablar de magia, bueno, a lo mejor aquella tenía visos mágicos y su ritualística pero al final esas pinturas y la acústica debían servir para conmover profundamente al usuario. Vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a ir con la cuenta atrás. Seguiremos escuchando más. Hay algunos que hayan estado en la pasiega también, porque es imposible porque no se puede entrar. Pero gente que ha estado en cuevas y quizá ahora las vea con otra óptica. Sí, nos dice Manuel Ángel agua, energía telúrica, electricidad, tierra, magia o paradoja del espacio-tiempo. También nos decía Char y Aragón que todas las cuevas tienen su magia y su misterio si ellas hablaran. Fran Ojeda que es un profesor de antropología prehistórica tenía pensado tenía pensado que gran parte de las pinturas que había en las cuevas eran pintadas por los niños. Los garabatos eran como los garabatos que hacen ahora los niños. Bueno. Bueno, eso... Eso... Pon a un niño a hacer un garabato y cómpralo con la técnica que tienen las pinturas de las cuevas y no se parecen para nada. Eso sí que es uno de los grandes mitos, ¿no? Hay que estar en las cuevas y verlas. Lo que pasa es que si los profesores de universidades dicen estas cosas... Picasso... Vamos, no sé. Hay que llevárselos de paseo a esas cuevas. Picasso dijo aquello de... Se puso debajo de Altamira del techo de los bisontes siendo Picasso y dijo después de esto todo es decadencia y otros muchos artistas dijeron la técnica, sí, la técnica de las cuevas y lo que digo no es ninguna herejía solo la ha recuperado a ese nivel realmente un genio como Picasso y eso ya es un misterio como esa gente descomponía la imagen tenía ese concepto mental que no ha vuelto hasta miles de años después. Lo curioso es que lo que ha contado Javier lo que hemos contado aquí entre los dos un poco es algo que parecía de ciencia ficción parecía de la nueva era parecía de investigadores más o menos heterodoxos y ahora está ocurriendo está pasando y estamos siendo testigos de ello. El sonido que tú has hablado de sonido en la antigüedad nos dice algo desde el principio. El hombre tiene un idilio con el sonido lo sigue teniendo la fuerza de la música cómo se nos quedan las músicas lo que significa para nosotros pero desde el principio. Y eso que las claves estaban ya y están en todos los libros sagrados que hablan del origen de la humanidad no olvidemos que una de las funciones de esos libros sagrados es explicarnos explicarse cómo llegamos aquí y desde qué punto comenzó la historia de nuestra evolución y cómo comienza el Génesis el Génesis comienza diciendo que al principio fue el verbo el sonido. Vamos con la cuenta atrás vámonos ya directamente con la información seguiremos opinando sobre esto está ocurriendo y lo hemos contado que te dicen que tienes que visitar que tengo que ir perfecto quiero vuestras indicaciones porque uno nunca dejará de volver a las cuevas estoy convencido que volveremos y volveremos y volveremos y ya hemos tenido muchas sorpresas muchas más de una vamos ahora con la cuenta atrás la información fluye nunca mejor dicho y después de este primer dosier que era necesario porque hemos tenido la oportunidad de hablar con esta gente tan importante que nos cuenta algo mágico como pocas cosas vamos con la cuenta atrás queda muy poco calendario maya Carlos Cala nos informa quedan 55 días para el fin del calendario maya esta semana la tierra ha recibido el impacto directo de una potente llamarada solar de intensidad X 1.6 la mayor en la escala que mide esta clase de fenómenos este pico de actividad se registró el martes pasado y afectó a una amplia zona del planeta entre India China y Australia donde causó fuertes interferencias en los sistemas de comunicaciones y especialmente en las emisiones de radio según informó el observatorio de clima espacial de los Estados Unidos el origen de esta perturbación fue el estallido de la mancha solar AR-11598 y su eclosión ha coincidido con una resolución de la Agencia Federal de Energía de ese país que reconocía la existencia de una importante laguna en la seguridad de las redes eléctricas norteamericanas ante esta clase de eventos la del martes es ya la séptima llamarada de categoría X en lo que va de año y la tercera más grande registrada desde el pasado 7 de marzo los expertos prevén que en fechas próximas esta clase de eventos se recrudezcan aún más 2 y 23 minutos bueno esto está ocurriendo y esto empieza a ser una constante la cuenta atrás llamará a las solares las noticias se agolpan pero Santi hablábamos aquí has contado el fenómeno Barbara Streisand en internet que era resumido el efecto Barbara Streisand es tan sencillo como que en internet cuanta más fuerza pones en intentar ocultar censurar algo recibes una respuesta proporcional negativa que hace que eso se multiplique su efecto y salga más a la luz ha habido casos y empezó con Barbara Streisand empezó con Barbara Streisand que no quería que saliesen fotos de su casa con lo cual su casa terminó siendo la fotografía más vista de internet en aquella época aquí mismo ha habido casos bastante sonoros el número 1573 de la revista el jueves que tenía una portada que al juez del Olmo no se le ocurrió decir otra cosa que era injurias contra la corona y secuestra el número basta que secuestrase el número para que fuera la portada más difundida de la revista de toda su historia pero Santi lo has hecho marketing Javier ha hecho grandes bestsellers mundiales con sus libros sabe perfectamente que una determinada publicidad a la contra a veces es la mejor publicidad Dan Brown tiene que estarse dando gracias a la iglesia todavía hoy porque si realmente no hay ese movimiento de condenado el código da Vinci o Salman Rushdie por ejemplo con los versículos satánicos pero llama la atención es un fenómeno curioso del que ahora vamos a hablar que gente que debería de saber mucho de cómo funcionan las redes sociales como son por ejemplo los miembros del cuerpo nacional de policía que se dedican a investigar y a infiltrarse en estas redes sociales cometan errores de bulto como el que cometieron hace unos meses pidiendo por favor que la frase Gora Eta no fuera trending topic y convirtiéndola en trending topic a los 10 minutos es decir la red como auténtica entelequia pero que ya es ingobernable de alguna forma tiene sus códigos reacciona el efecto Górbal Straser ahora comentaremos tres efectos que nos parecen muy curiosos y vamos con la noticia del hallazgo supuesto esta semana en todas partes hallado en una ciudad sumergida en las Fermudas en el triángulo de Fermudas y lo han publicado yo no sé no es contra Diego Marañón una ciudad con cúpulas de cristal o pirámides de cristal estructuras calles dices hombre esto es mucho esto es demasiado esto es tremendo bien hay un segundo efecto que lo hemos visto esta semana también con los comentarios de una periodista Marilo Montero que hace un comentario personal sobre el tema de los trasplantes y se monta una respuesta brutal tremenda a favor no en contra prescindiendo del asunto que es que es muy delicado evidentemente y que sabemos además toda la gente que está esperando un trasplante y que lógicamente eso es evidente y imagino que la propia Marilo Montero sinceramente ya lo sabe pero yo le digo una opinión personal uno piensa tampoco se puede dar una opinión personal es curioso porque algunas opiniones personales si no es políticamente correcta claro porque aquí no es entrar en valorar si ya tenía razón o no lo lógico es ponerse por supuesto a la contra como ha hecho todo el mundo pero la misma gente que critica a esta mujer es la misma que pide libertad resulta que lo que contaba era políticamente muy incorrecto pero también es verdad y yo lo digo aquí que hay muchas personas muchos médicos y muchas instituciones incluso y científicos que han hablado de memoria celular y que han hablado de que personas que tienen un trasplante de algo han sentido algo bien yo no sé que desde luego lo dejo bien claro pero por qué alguien no puede dar su opinión si tiene un fragmento para dar su opinión bueno también la gente puede dar su opinión y es el efecto llamado Santi esa respuesta tremenda contra una opinión el efecto jauría que viene de un efecto psicológico muy conocido que es el efecto manada de hecho con el efecto manada cuentan los expertos en marketing cuentan los inversores y los jugadores de bolsa expertos es aquello que por ser seres gregarios que lo somos por naturaleza y por instinto nos hace que a poco que veamos que alguien o un grupo importante de personas va en una dirección automáticamente nosotros nos enganchamos como un contagio psíquico aunque no estés junto al otro esto es posible además en las redes sociales de una forma muy especial porque se han hecho varios estudios y se ha descubierto una cosa asombrosa la primera es que en las redes sociales la forma que tiene la gente a enfrentarse a esa experiencia a esa pantalla en la cual te relacionas con otras personas es absolutamente emocional e irracional anula por completo el sentido crítico y de hecho se han medido aumentos de los niveles de oxitocina la oxitocina es una endorfina es una hormona que generamos que básicamente por ejemplo tiene como base la cohesión familiar las madres generan oxitocina y básicamente la familia se une es una hormona que relaja es una hormona que genera armonía pues cuando tú te ves integrado en ese grupo de la red social tus niveles de oxitocina se disparan y los argumentos intelectuales dejan de tener mucho sentido y te mueven mucho más los emocionales como siempre Santiago Camacho a nivel de crack contándonos cosas que no conocemos y que parecen fantásticas y que están pasando también ahora mismo que es la motivación de este programa de este programa de actualidad bien efecto Jauría hay muchos ejemplos efecto Bárbara Streisand también los hay lo comentaremos pero hay un tercer efecto misterioso donde los haya efecto Lázaro Diego Marañón San Vicente de la Barquera por cierto que cerca estás de las cumbres del arte paralítico amigo buenas noches que tal estáis Iker muy bien sorprendidos porque esto del efecto Lázaro lo habíamos sufrido pero no lo conocíamos bien podemos denominar un poco que sucede cuando resucitan ciertas noticias si el efecto Lázaro es otro de esos de esos fenómenos que se dan gracias a internet y sobre todo a la proliferación de las redes sociales últimamente y que esta semana como vamos a ver dentro de un momentito ha estado más de actualidad que nunca el efecto Lázaro Iker es en la etiqueta que se le aplica a esas noticias que cíclicamente cada año por ejemplo en el mundo del misterio tienden a aparecer una y otra vez también como comentaba antes Santi hay estudios sobre este fenómeno que se da en internet por ejemplo un equipo de la Universidad de Pensilvania estudió la lista de lo más enviado por email de un periódico del New York Times y llegó a la conclusión de que la gente en las redes sociales en Facebook en Twitter por ejemplo prefiere compartir artículos positivos sorprendentes los de temas científicos por ejemplo tienen más posibilidades de triunfar en ese top en fin son historias que tienen la capacidad de provocar la misma emoción durante años sea cual sea el momento en el que resurjan atemporales por tanto sí, sí, sí al lector le importa bastante poco cuando fue escrita siempre que esa historia sea de alguna manera nueva para él y le descoloque los esquemas claro entonces está pasando algo que es muy extraño y que estamos viviendo nos ha llamado la atención varias veces y esto sí que es para debate así que por favor repetimos vías Carmen porque yo creo que los oyentes de Milenio que muchos son a través de internet ya en todo el mundo saben mucho de redes sociales no como yo y saben mucho de la red y saben muchas cosas que ocurren a ese nivel bueno, Diego Marañón es el número uno en esto pero ¿qué opinan ellos? ¿no? porque tienen aquí libertad absoluta quiero que nos cuenten sus cosas o tal vez ellos han caído también en replicar alguna noticia de esta sin saber que había salido anteriormente pero cuando pasa los medios entre comillas oficiales o es que ya no hay medios oficiales e internet es la auténtica libertad o quien filtra en los medios oficiales claro hay muchas dudas aquí y vamos a comentar en este pequeño espacio de tertulia vamos a repetir esas vías de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos escriben un mail que además nos están mandando fotos de cuevas muy interesantes fantástico gracias y también nuestras redes sociales a través de google plus de facebook y de twitter nave del misterio bueno pues ahí estamos esas son nuestras vías oficiales siempre que todos los que ponen que somos nosotros no somos nosotros que solo es eso que la ayuda a Guillermo León sí también que es un misterio y que elgimenez.com Guillermo León coordinando todo bien pasamos de la cueva ancestral de ese primer diálogo al diálogo actual del hombre clarísimo internet de alguna forma esta semana llegaba una noticia muy interesante superaba la publicidad en internet a la publicidad de los medios de papel y eso ya genera un campo distinto que estamos viviendo y que ya nadie puede ponerse en contra de eso yo he sido al principio sobre todo muy contrario a muchas cosas que veía en la red poco que aprender en muchos ámbitos de las redes sociales en mi opinión ahora está muy claro que hay muchas cosas positivas y más para el investigador y más para aprender y para saber si alguien lo toma con esa posibilidad hace poco un experimento con el iPad y sobre un tema concreto que te he comentado antes Javier sobre un autor que pasaba del ateísmo ser bandera del ateísmo un gran filósofo a convertirse en deísta o teísta un libro que se llama Dios existe pues con una mano tenía no su libro pero sí quien era él su ficha con el otro dedo prácticamente en un movimiento sus contrarios sus críticas sus valoraciones en una mano un poder que antes costaría meses de acumular es decir importantísimo y está ocurriendo pero claro también pasa que de repente la prensa la televisión habla de cosas inconcebibles que sabemos que no son hace bien poco hablaban de que los moáis de la edad de Pascua tenían cuerpo y eso se sabe simplemente mirando un libro una de las publicadas fotografías de hace muchos años en los libros donde sea se ven los moáis enteros desde el que los excavó por primera vez que fue Tor Heller claro entonces que pasa el libro más fácil de ver sobre la edad de Pascua ya sale con los cuerpos de los moáis y sin embargo en el 2012 se llenan los periódicos del mundo y las redacciones con los moáis tienen cuerpo periódicos incluso de Chile es decir ese es el detalle periódicos que en fin están formados por redacciones que deberían tener acceso a esa información porque es su patrimonio y son cosas claro pero en Chile nos decía que la mayoría de los chilenos no han viajado a la isla de Pascua porque es muy caro y porque les queda muy lejos bueno pero el periodista no puede hacer eso es decir bueno pero el periodista a lo mejor no tiene ese libro en su casa y no acude a él bueno pero en enciclopedia en la historia del museo nacional de Chile pero es más fácil si sale en cuatro medios de comunicación es decir vamos a ver ha salido en cuatro con lo cual esta noticia ya está comprobada lo emitimos lo metemos en este número del periódico lo alucinante es que el inconsciente colectivo que somos ya integrado en la red replica esa información y lo ves sin ningún tipo de en fin y está pasando pero el caso más flagrante es el que ha ocurrido ahora lo tenemos a nivel de noticia ¿verdad Diego? saltaba la información esta misma semana este lunes este lunes el portal Rusia Today nos lanzaba un titular tan impactante como hallan la posible Atlántida en el triángulo de las Bermudas bueno ante un titular como este te puedes imaginar la expectación los rebotes de esta misma noticia a través de Twitter de Facebook batiendo ese récord de información efectivamente y de artículos que si uno hace ahora mismo una búsqueda por ejemplo en Google se va a encontrar infinidad infinidad literalmente de esta misma noticia replicada en infinidad vuelvo a decir de importantes periódicos si si de portales de información bastante importantes es curioso que si uno va a buscar a las 2 y 34 de hoy esa noticia original en el portal Rusia Today no está aparece un error 404 bastante sospechoso y te preguntarás por qué porque una noticia como esta de repente ha desaparecido de su origen y sabemos que es la fuente originaria que ha lanzado digamos el rumor si efectivamente ese portal fue el original a partir de ahí lo tomó otra agencia la agencia prensa latina y a partir de ahí pues desde luego la dispersión absoluta que ha tenido esta semana bien la noticia no está porque ese hallazgo de esa supuesta Atlántida del Triángulo de las Bermudas tiene una antigüedad de 12 años y aquí sí que nos quedamos sin palabras es más nosotros si no recuerdo mal Diego ya hablamos con los protagonistas indirectos de esta historia lo hicimos el 6 de abril de 2003 6 de abril del 2003 perfecto vamos a hacer una cosa la noticia en los informativos de medio mundo sonaba así un grupo de científicos canadienses descubrió lo que sería una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas el hallazgo pudo concretarse gracias a un submarino robótico a 700 metros de profundidad los especialistas aseguraron estar asombrados por las llanuras interminables de arena blanca en las cuales en medio existirían estructuras arquitectónicas hechas por el hombre se trata de construcciones que incluirían cuatro pirámides esculturas y algunos monolitos grabados los que corresponderían a un periodo preclásico de la historia del Caribe y América Central periodo preclásico esculturas pirámides de cristal claro eso es mucho decir sabemos y lo hemos contado que en diferentes puntos del planeta y es cierto se han encontrado lo que parecen construcciones primitivísimas quizá megalíticas y que siguen en el misterio pero esto ¿cómo es posible que todo el mundo repique esto sin aportar nada ¿cómo es posible? sin aportar nada Iker y cambiando datos cambiando datos cambiando datos de la fuente original quiero decir la ciudad hace 12 años estaba en un lugar estaba muy cerca de la península del Yucatán y ahora la han movido pues bastante al este a una zona del triángulo de las Bermudas para que supongo aumentar la espectacularidad del hallado pero esto esto que está pasando ahora ya lo vamos a debatir es peligrosísimo porque si caen cuatro o cinco medios o tienen una repercusión pero ahora todo tiene repercusión y todo se multiplica la velocidad de la luz y entonces las personas están hablando en grandes medios los que habitualmente hemos considerado como adalides de la seriedad publicando todo esto por cierto un documento más ¿qué tiene que ver en todo esto? la famosa arqueóloga ya por la que la hemos sacado varias veces Paulina Zelinsky y sus hallazgos bajo el agua de esa zona bueno pues es que Pauline Zelinsky y su marido Paul Wainsway son el matrimonio de científicos canadienses que regentan esta esta empresa que se llama Digital Advanced Communications que tiene la base en La Habana y que fueron ellos los que hace como te digo casi 12 años dieron con los restos de esta supuesta ciudad luego todo se quedó un poco en agua de borrajas incluso Robert Ballard que si todo el mundo para que se haga una idea es el hombre que descubrió los restos del narración del Titanic puso bastante en cuarentena los hallazgos de esta pareja se desvinculó bastante de esas supuestas teorías que decían que eso era una especie de ciudad antiquísima porque las imágenes las hemos visto además en Cuarto Milenio hace muy poco no dicen tanto son unas piedras que parecen un poco no dicen nada sí efectivamente esas imágenes desde luego distan bastante de esa descripción que conocíamos también esta semana que se habla incluso de grandes avenidas de cúpulas de una esfinge de una esfinge de unas recreaciones que son tremendas y la gente se cree que estas son ciudades sumergidas esto es mentira esto está creado digitalmente pero me siento una cosa recordemos aunque sea muy brevemente lo que decía Zelinsky a quien le entrevistamos en este programa como pues el tiempo hace una década y nos contaba lo que estaba sucediendo más o menos o las prospecciones que estaban haciendo sus submarinos bajo el agua estaban descubriendo algo nos lo contaba así me llamó la atención que todas las piedras de estructuras estaban pulidas también con una precisión obviamente con herramientas esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en la profundidad de 700 metros entre 700 y 1.100 metros vamos un poco más porque en esa entrevista nos contaba ya la guinda del pastel ella relacionaba estos restos con ciudades precolombinas sí ella decía que se asemejaban a los restos antiguos aztecas y mayas de México y que se había dado cuenta cuando estaba en su casa y había visto por casualidad un calendario que tenía encima de su mesa con este tipo de diseños escuchamos es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán casi mayor parte de estructuras mayor parte de estructuras tiene grande semejanza con muchas no solamente Chimichaltún pero con muchas otros monumentos históricos en Yucatán claro aquí hay un totum revolutum increíble no sabemos qué pasó con estas construcciones que se quedaron en nada pero por qué esto salta ahora transformado en una ciudad digna de las crónicas de la Atlántida ¿cómo es posible? bueno aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración la primera es que sorprende mucho que esta noticia haya alcanzado un impacto en fin como el que hemos visto en estas últimas horas cuando la fuente original estaba como nos ha dicho Diego en ese portal Rusia Today es decir qué tienen que ver los rusos con un descubrimiento de la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas es decir que esta mujer es rusa bueno quizá el apellido ¿no? de familia tiene ascendencia rusa luego fíjate quedó en agua de borrajas en el año 2001 toda esta historia por varias razones pero la fundamental es porque expertos importantes en fin geólogos marinos buceadores expertos en arqueología submarina que se acercaron interesados a este matrimonio para interesarse por sus descubrimientos pues salieron de allí muy decepcionados no solamente fue el caso de Robert Ballard como nos recordaba Diego Marallón que dijo que en fin que unas ruinas a 700 metros de profundidad era demasiada profundidad para pensar que en fin que podían haber sido construidas por mano humana sino que incluso hubo geólogos marinos que dijeron que para que se hubieran podido construir esas ruinas a 700 metros de profundidad es decir que en algún momento del pasado hubieran estado emergidas tendríamos que retrotraernos al menos 50 o 60 mil años y eso ya se nos va por completo hasta la Atlántida exacto se nos va por completo hasta de la historia de la Atlántida pero claro entonces Diego aquí tenemos este fenómeno nuevo efecto Lázaro esto sería de cajón si si desde luego es un efecto Lázaro de manual y haya teóricos que imagínense que tú estás casi entre ellos de por qué puede pasar esto si hay alguna especie o a Santiago se lo pregunto en el mundo cosperónico si hay alguna especie de trama oculta que se nos escapa que no es solo casualidad que no es alguien que ha cogido esta noticia y la ha soltado ahora porque sí porque ha elegido esta noticia porque ahora sabía que la repercusión iba a ser tan grande se va a hacer esto más veces se hace con no sé una motivación que se nos escapa como apuesta de a ver hasta qué punto llega mi bulo en la red esto sucede por lo que sucede y ahora es cuando tenemos que hacer un mea culpa de a dónde está yendo este bonito oficio que es el periodismo aquí la gente está empezando a colgar de sus medios de comunicación noticias exactamente con la misma alegría con la que lo haría en su muro de Twitter es decir lo veo me gusta lo cuelgo sin más historia sin descolgar un teléfono y hacer una llamada o poner un email que fíjate que lo ponen fácil ahora las nuevas tecnologías para confirmar algo oye sí porque hay más medios que nunca para acceder a una fuente es lo increíble o sea contrastar una noticia que efectivamente pues a lo mejor hace 30 años contrastar una noticia de una señora que tiene su oficina en Cuba y que dice esto pues oye a lo mejor tenía su complicación y aún así se hacía fíjate qué razón tiene Santi que simplemente con haber introducido en internet el nombre de estos dos personajes que es la fuente de la noticia Paul Winsway y Pauline Salitsky le hubiera salido ya un artículo de la Wikipedia donde bajo el título de Cuban Underwater City es decir la ciudad sumergida de Cuba te aparece la historia situándola en el año 2001 tal cual simplemente habiendo hecho esa gestión bueno pues no se ha hecho ni eso yo me acuerdo que yo la primera vez que escribí sobre eso precisamente estaba trabajando en internet llevaba el portal acasico.com lo dirigía y fue el año 2000 y vi la noticia también en internet y allí se quedó en aquel momento era actual por lo menos pero y qué pasa entonces de fondo tú tienes alguna teoría Diego sobre esto porque están pasando ya con demasiada frecuencia informaciones que nadie entiende por qué vuelven a surgir desocupados hay que rellenar espacio qué es esto yo público joven que no ha visto esa noticia hace unos años la ve ahora le llama la atención la pone en su página o se la envía a otros amigos y eso va generando claro pero público joven aún tiene disculpa y entre ellos pero los grandes cada uno puede colgar en su muro lo que le apetezca y si se equivoca pues no tiene digamos la respuesta si algo nos si algo nos nos diferencia precisamente de un señor que tiene su blog o de un señor que tiene su muro de Facebook es que nosotros en teoría somos profesionales de esto pero ¿quién busca las noticias hoy en día en los diarios en los periódicos? pues yo te digo que gente que cobra 900 euros supongo que ninguno digo yo lo que lo que me llama la atención es que esto no ha surgido tampoco por una aglomeración de retuits digamos o de o de que gente que lo haya puesto otra vez en Facebook ¿no? porque lo curioso de este caso es que la agencia como te digo Russia Today lo daba como una noticia actual lo fichaba en 2012 y contaba la historia puesta hoy en día ¿no? es curioso Iker porque por ejemplo y esto va a ser muy gracioso como todo el mundo empieza a rectificar en diario de Cuba ya podemos leer te leo muy breve textualmente dice estimados lectores en la misma página donde debería estar la noticia diario de Cuba publicó este lunes una noticia sobre el descubrimiento de una ciudad sumergida al norte del oriente de Cuba tras analizar los comentarios suscitados por la noticia e indagar más al respecto hemos observado que el tema ya había sido abordado en años anteriores es decir ha sido por los comentarios de la gente por los que se han visto obligados a retirar la noticia de colgar esta nota además parece haber varias inexactitudes en los datos proporcionados por las fuentes pero entonces ¿qué está pasando? es decir este oficio claro que está habiendo un cambio de roles impresionante y que algunas cosas son buenas y otras son malas porque yo creo que también hay muchos lugares donde hay información que no se va a dar nunca lo digo como lo pienso en los medios oficiales y eso está bien internet en ese aspecto ha democratizado la posibilidad ahora lo difícil es buscar pero ni mucho menos es tampoco el único ejemplo de este tipo de noticias ¿ha habido más que te han llamado la atención Diego? de noticias resucitadas por algún extraño motivo yo esta tarde lo preguntaba por ejemplo en Twitter a la gente le preguntaba ¿qué noticias creéis que en el misterio surgen de vez en cuando cada dos años cada tres años la misma noticia? y bueno hay algunas que no son exactamente lo que buscábamos que me han hecho mucha gracia por ejemplo este que dice que cada año hay un eclipse que supuestamente no se va a repetir hasta dentro de 30 o de 50 años que bueno eso no es exactamente así pero por ejemplo Ofiuco el tema de Ofiuco del tercer signo del zodíaco surge cada dos o tres años y cada dos o tres años se vuelven a dar las mismas explicaciones pero como noticia como noticia descubren un nuevo signo o cuántas veces se ha desentrañado Iker por fin el misterio de Jaquel Destripador cuántas veces hemos conocido bueno lo que pasa es que se van dando diversas teorías de quién es el asesino por diversos libros que van saliendo y estudios todos los años hay uno nuevo y Leonardo Nazca y la Sabana Santa o Roswell pero hay una que puedo vamos puedo dar información verídica tengo los recortes porque es que además ha salido en prensa de por lo menos tres ocasiones con varios años de diferencia de se hallan restos de vida en un meteorito marciano siempre es el mismo meteorito que lleva 20 años con los restos de vida pero cada cinco años alguien se da cuenta de que aquel meteorito tiene restos de bacterias pero con lo cual hay una división entre lo que pase y lo que se cuenta que pasa enorme entonces es un que opina nuestra audiencia de todo esto que ellos lo están viviendo en primera persona de alguna forma si claro ellos lo están viviendo nos dice Julio César por ejemplo yo llevo más de 20 años usando primero el mail que era lo que había entonces y segundo las redes sociales modernas y he sido testigo de multitud de cadenas que se repiten hasta la sociedad ahora eso mismo está tomado lugar en Facebook Google Plus y en otros lugares pero opino que esto no lo han traído las nuevas tecnologías esto pasaba también antes esto lo origina el hombre y su naturaleza lo que pasa es que ahora se ve todo más rápido pero es que antes no sé si pasaba tanto por lo menos en los periódicos antes cuando no había internet y era muy difícil ¿no? es que antes había solo dos formas si tenías una publicación tenías dos formas de acceder a la noticia o tenías corresponsales y gente que de verdad estaba sobre el terreno y te decía las cosas o recurrías a los teletipos de las agencias de noticias que costaban un dinero pero que sabías que te aportaban información bifiable ahora ya no o sea ahora ya hay directamente gente que tiene medios y que directamente no se digna a pagar la cuota de una dos o tres agencias de noticias sino que va pirateando lo que va encontrando por ahí por la red nos dicen nos dicen también que la semana pasada apareció en varios medios serios una extraña noticia sobre el descubrimiento de la zona del triángulo de las Bermudas de las ruinas de una ciudad que podría ser la Atlántida de Platón el año pasado entre estos medios estaba la semana pasada nos decía entre estos medios estaba el diario argentino de la nación prensa latina diario de cuba peru.com rt bueno un montón de medios otra noticia a sumar a esta colección me viene ahora a la memoria el arca de noé el descubrimiento del arca de noé periódicamente y los gigantes se han descubierto gigantes si pero el lázaro del arca de noé es brutal porque siempre hay una nueva comisión que ha encontrado en lo más profundo de un monte turco el arca de noé es increíble este es un asunto para seguir muy de cerca y el origen español de Walt Disney también cada dos o tres años es que es verdad José Guirado Zamora ni más ni menos y que está congelado también bueno ya pero eso no vuelve tan a menudo a la prensa y algunos que sí a mí de verdad que yo sentí que había que alarmarse ya el día en que hablamos del tema de Moais con cuerpo publicado pero esto sí en toda la prensa bueno mira lo que sí que es una noticia nueva que sí que se ha hecho además en estos días y hay un vídeo grabado y todo ¿os acordáis de la noticia que salió hace tiempo de que cómo los Moais podían andar para llegar hasta los sitios? bueno pues ahora han reproducido un Moai en piedra pero de verdad no solo virtual no no virtual de verdad y entonces han puesto a gente con cuerdas se le atan las cuerdas en la cabeza al Moai por un lado se ponen personas tirando de esa cuerda por el otro lado otras tantas personas y por la parte de atrás para que el Moai no se caiga hacia adelante y poco a poco siguiendo un ritmo tirando de un lado y de otro y para atrás para que el Moai no se vaya de cara han hecho que esos Moais caminen es verdad eso que se decía esa posible teoría de cómo llegaban las cosas y cómo en las crónicas ponían que veían caminar a los Moais si veis las imágenes del vídeo es verdad que parece que el Moai va andando bueno curioso porque era otro de los efectos Lázaro de los que siempre salen de vez en cuando descubierto el sistema en que los Moais se colocaban Diego muchísimas gracias compañero y luego nos cuentas algo que bueno voy a decir todo el mundo está convencido de que pasó tal y como tú lo vas a contar pero veremos el misterio dentro de unos minutos ¿te parece? oigo graznidos ya luego nos escuchamos un poco una historia de Garra Lampoe el cuervo un abrazo venga hasta ahora pero eso será luego porque las noticias siguen fluyendo siguen pasando cosas y algunas por fortuna tienen un tufo muy distinto a estas que vuelven y revuelven y parece un refrito constante de casi todo que nos lo vuelven a servir por algún motivo que yo desconozco algunas son noticias con voz propia testimonios auténticos que nos recuerdan los casos míticos de los 70 ¿ha ocurrido Javier Pérez Campos compañero? buenas noches buenas noches ha ocurrido en la zona de Alicante en Alicante concretamente en una huerta de Catral al sur de Alicante un testigo nos contaba que esta pasada semana hace escasos días tenía un avistamiento de un objeto bastante extraño bastante curioso con una descripción que recuerda a las descripciones de antaño desde luego y no es la única la única persona que nos contaba algo así porque han llegado muchos miles coincidentes ¿no? muchos miles coincidentes hemos tenido en esta semana y desde hace unos 15 días aproximadamente una avalancha casi de personas que están viendo luces en el cielo algunos nos mandan fotografías vídeos bueno las nuevas tecnologías sirven para captar el fenómeno mejor que nunca este es el lado bueno también malo porque se cuentan cosas y se ponen filmaciones que no tienen ningún sentido pero a veces también muestran todas las tecnologías de gente que se dedica con los programas que hay de fantasmitas de poner en el móvil a hacer que aparecen fantasmitas en sus fotografías el lado malo que siempre es el mismo fantasma bueno pues vamos al lado auténtico por aquí lo que diferencia una cosa de otra es cuando hay testigo es decir cuando una persona avala lo que está viendo y lo cuenta de una forma además muy muy no sé me ha gustado me ha gustado con mucha vemencia sí nos lo hacía llegar además Eduardo De Gea periodista del periódico La Información que es curioso ¿no? también que se hagan eco de este tipo de noticias me alegro si quieres bueno pues vamos a escuchar a José Vicente García la persona que tuvo el avistamiento y hay que decir Iker que esta persona lleva 30 años más de 30 años trabajando de noche en el campo pues bueno haciendo todo tipo de trabajos y está más que acostumbrado sobre decirlo y nunca había visto nada parecido nada parecido dice que ha visto todo tipo de luces cometas y cosas de ese estilo pero una luz como esta que le haya dejado tan sorprendido es la primera vez casi asustado ¿no? y además con más testigos y saliendo en prensa esto es bonito lo escuchamos esa noche teníamos que regar la tierra hay turnos de agua y nos tocaba por la noche entonces estamos aquí en la casa de la huerta junto a donde tenemos las ovejas serían sobre las 11 de la noche del día 10 en principio escuchemos un estruendo como cuando entra un avión en la barrera del sonido pero muy lejano salimos hacia la carretera mirando hacia arriba por si se veía el avión que había provocado ese estruendo pues nos sorprendió una luz muy potente color amarillento siempre mirando nosotros hacia el sur y en dirección de Santa Pola y Torrevieja y ascendiendo a una velocidad muy grande y con una luz como te digo muy potente amarillenta aparece el artefacto este que no sabemos todavía lo que puede ser y llega un punto en que se detiene totalmente en secos se detiene en seco esto ha pasado hace unos días territorio nacional se detiene en seco y entonces puede percibirlo mejor puede fijarse en ciertos detalles no hablamos solo de una luz había algo un artefacto dentro él habla de un artefacto ahora escucharemos de su propia voz esa descripción esa comparación tan curiosa y que ya hemos oído otras veces con una especie de melón decía y además él en ese momento es capaz de fijarse en algunos detalles como por ejemplo que el objeto debía encontrarse a unos 15 kilómetros de ellos muy cerca de la costa precisamente y es entonces cuando ese objeto que se ha quedado ahí parado delante de él y de su hermano que estaba con él pues en ese momento en el que estaban regando la alfalfa pues observan una serie de características del objeto que me parecen bastante curiosas al girarse con el resplandor de las luces que suben hacia arriba descubrimos mi Antonio mi hermano se dio cuenta dice mira lo que lleva detrás se nota como forma de medio melón una parte oscura y se fue girando la luz se fue girando hasta que totalmente perdimos la luz de vista al parecer porque el artefacto este se dio la espalda hacia nosotros hablamos de un objeto hablamos de no mucha altura y hablamos de personas con nombres y apellidos ¿por qué digo y remarco todo esto? porque esto sería la diferencia entre una noticia lanzada al vuelo y nombres y apellidos lugar fecha algo tan sencillo ¿verdad? y que escuchéis la voz del protagonista ¿lo digo por qué? porque incluso en las revistas de misterio yo no sé qué pasó últimamente y en muchos medios que hablan de esto se están acostumbrando y eso no debería dejarse a contar historias donde o hay un inicial como mucho o no aparecen nombres fotografías de los testigos se está perdiendo un poco esa variante que era Javier básica en el periodismo que hemos hecho ¿no? porque el valor tenía lo tenía la prueba del testigo hablando sea lo que sea lo que haya visto y que demostraba que había una investigación detrás y alguien que podía aportar ¿no? fíjate algo que se ha perdido también en el periodismo en estos últimos años y desde luego también en el periodismo del misterio es que le hemos le hemos dado mucho peso últimamente a lo que son las imágenes sin subrayar que lo verdaderamente importante de una imagen es la historia sobre la que se sustenta una imagen sin un fotógrafo detrás y sin una historia bien documentada detrás no vale no vale porque no tiene el peso de la prueba que es el que se necesita en este tipo de información hay que tener cuidado además porque mucha gente pues está inventándose algunos testigos poniendo esas iniciales que no tienen nada que ver incluso haciendo fotografías por detrás a gente que ni siquiera ha visto nada se está llegando a un nivel muy complejo por eso lo importante es siempre que haya por ejemplo y lo sabemos un alto cargo de instituciones como ocurrió con el caso de este cargo de la Guardia Civil o personas que quieren reservar pero que aporta otros datos absolutamente complementarios y otra es que con casos normales y corrientes más o menos empiece a ocultarse información cuando la labor del periodista siempre que pueda es como este caso breve que puede ser menor para algunos o no simplemente nombre, apellidos, datos donde ha ocurrido y este es un testimonio tendría que ser un poco el ABC de lo que ocurre luego contaremos muchas más cosas en torno a a extraños ritos que están ocurriendo directamente en Madrid y están inquietando a mucha gente hablaremos también de esa investigación de Santiago Camacho bueno, no de Santiago Camacho que rebota Santiago Camacho y que está muy sorprendido y para que sorprenda él que vincula vaya siglas JFKKGB o sea es que las seis letras ya son parte de la historia vamos a hablar también de esa cosa que nos interesa mucho especialmente los que estamos en todo esto que son las mezclas entre locura entre comillas y creatividad a ver que opináis vosotros locura directamente yo ya lo sospechaba y tenemos mucha más información por ejemplo eso que se ha dicho ahora algo pasó el domingo pasado cuando Santiago Camacho en la cara oculta hablaba de fracking y de perforaciones algo pasó porque también la repercusión ha habido personas tengo que decirlo de empresas de fracking a las que mandamos un abrazo que decían hombre esto no puede ser así son operaciones de muchos millones de euros esto no puede ser así yo no sé si es así o no es así pero lo cierto es que Santiago Camacho ha abierto la espita y justo el lunes siguiente se habla de Lorca y un terremoto causado por humanos es posible pero es que hay una noticia de ultimísima hora en Cantabria Santiago el titular pues si el gobierno Cantabro prohíbe por ley tiene un proyecto de ley que se va a someter a votación en breves días la práctica del fracking de esas perforaciones bueno de todo eso vamos a hablar y muchísimo más en la siguiente hora porque ahora misterio son de nuevo las dos nuestros compañeros con todas las noticias y después continuamos nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Millenio 3 Cabena Ser por increíble que parezca esto que escuchamos no es una voz humana se trata de un sonido emitido por una ballena blanca macho cautiva en la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de San Diego en California y que a decir de los expertos forma parte de los esfuerzos de estos cetáceos por imitar las voces de sus cuidadores la sospecha de que ciertas especies de cetáceos pueden articular incluso palabras nació hace casi 30 años en 1984 cuando el biólogo marino Sam Wrightway creyó escuchar una lejana conversación humana dentro de un tanque acuático con ballenas y delfines hoy con esa perspectiva los científicos sospechan que ballenas como esta en San Diego que se llama NOC puedan estar intentando deliberadamente hablar modificando incluso la estructura de sus cuerdas vocales y utilizando su conducto nasal y no la laringe como nosotros dos y nueve minutos de nuevo de repente el tiempo se inicia magia de milenio 3 y hemos empezado con esta información breve de Carlos Cala ¿por qué? porque es alucinante porque era lo primero que tenía que aparecer en esta hora tan extraña tan fuera del tiempo porque parece otro lenguaje desconocido de verdad se ha hablado mucho de las ballenas de las delfines de lo hipnótico que resulta esa especie de sonido sabemos que lo entendemos pero que no parece casual claro oficialmente será casual yo por ejemplo nuestra hija siempre se dormía con un delfín que hacía sonidos de ballenas y delfines ¿verdad? que se lo grababa Enrique de Vicente por cierto sí, sí, es verdad y era un efecto tremendo claro, yo también me dormía y al final y al final yo yo te voy a contarlo y al final yo tenía que dormir con el delfín ¿no? que lo quitaba a mi hija porque pero es verdad no, no pero es verdad los sonidos eran Santi absolutamente hipnóticos de verdad que es verdad como te acostumbres a la oscuridad y a esos sonidos alucinas son como de un reconfortante que te parece increíble ¿no? vale, pues haz la prueba hay peluchos en el delfín que tienen los sonidos vamos a ponerle a la niña el delfín digo, la niña ya se duerme sin delfín no hace falta no, no pero es relajante pues mira pasan cosas increíbles esta lo es esta lo es Javier tú recopiló esta información ¿por qué? porque te has quedado como se ha quedado gran parte del público ¿no? pues yo cuando escuché por primera vez los sonidos pensé que se trataba de una broma y de hecho estuve rastreando la fuente de la información hay más datos porque esa ballena blanca NOC murió hace un año lo que hemos escuchado es una filtración de una investigación en marcha sobre este asunto que todavía en fin causa perplejidad entre los propios biólogos marinos porque lo que están sugiriendo es que son este tipo de animales que están en contacto con seres humanos es decir ballenas que de repente en un momento determinado en un gran acuario escuchan conversaciones humanas o escuchan la megafonía del centro las que sabiendo que ahí fuera por encima de de la capa de agua hay seres inteligentes que se comunican articulando esos sonidos ellos los imitan y han llegado incluso a detectar palabras que fuerte aquí hemos escuchado una especie de cántico de tatareo extraño de balbuceo de dibujos animados pero parece que han llegado a articular palabras incluso dar algún nombre propio y esto es realmente escalofriante es como si realmente hicieran ese esfuerzo por llamar la atención por comunicarse maravilloso Javier maravilloso recuperarlo de esta forma y el impacto que produce pero eso nos hemos puesto al principio como si esos animales por cierto que parece que hay estudios que indican que algunos cetáceos tienen una enorme inteligencia hiciesen ese tremendo esfuerzo por comunicarse comunicarse con lo otro con lo desconocido lo que no hacemos nosotros lo que no hacemos nosotros es que hay una rama apasionante de la ciencia de la etología que de la que se habla muy poco que es la comunicación interespecies hay muchos científicos que están empleando su esfuerzo y su trabajo en no ya comunicarse de una forma más o menos artificial con los animales sino que realmente haya una comunicación de palabras de conceptos en ese marco se juntan pues ejemplos muy conocidos como los simios los gorilas a los que se les han enseñado los rudimentos del lenguaje de gestos para que ya que ellos no tienen un aparato fonador pues puedan articular palabras a través del lenguaje de los sordomudos eso se ha conseguido pero hay una conciencia ¿no? no, no y sobre todo un caso que hace muchos años mencioné yo aquí pero que me toca de cerca porque yo tengo yo tengo un loro y hay un hay un caso que es maravilloso que es el de la doctora Irene Pepperberg que empezó trabajando en el MIT en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con un sujeto que se llamaba Alex Alex era un loro gris africano Alex terminó manejando manejando con soltura porque ellos sí tienen un aparato fonador y ellos sí pueden hablar con voz humana más de mil palabras con sentido incluidos términos abstractos como todo nada evidentemente a hacer pequeñas cuentas matemáticas a distinguir colores etcétera gracias a sus investigaciones la doctora Pepperberg terminó estimando que los loros que son animales muy inteligentes y dentro de las aves por ejemplo de las únicas que tienen cultura cuando digo cultura es que una bandada de loros tiene usos y costumbres que no tiene la cultura la bandada de 100 kilómetros más allá aunque sean de la misma especie es decir tienen una cultura propia pues terminó estimando que estos animalitos tienen la inteligencia equivalente a un niño humano de 3 años y que es muchísima inteligencia mucho decir pero desde luego yo no sé compañeros Javier Noel si es posible podríamos recuperar el sonido de la ballena no es si lo tenemos solo si no empezara la noticia el sonido no está solo fragmentado es una pena porque a mí me gustaría poner de nuevo el inicio de la noticia con esta banda sonora porque creo que es tan especial que merece la pena Noel y luego nos lo llevamos no pasa nada no te preocupes lo metemos directamente que nuestra audiencia lo escuche porque va a merecer la pena la ballena hablando con sonidos que parecen humanos por increíble que parece ahí está nuestro compañero Carlos Cala creo que merece la pena el documento volver a escucharlo porque porque da la sensación de que ese animal intenta hacer el esfuerzo de parecerse a nosotros los lenguajes perdidos o los lenguajes que no conocemos porque como siempre pienso yo el ser humano contempla todo desde su perspectiva y que no hay más lenguaje posible yo tengo una anécdota tengo una anécdota que claro luego esto va va a colación de lo de la locura que todo el mundo va a decir que estoy absolutamente más para allá que para acá pero a mí me ha ocurrido esa anécdota con mi hija y yo la cuento porque es real o sea yo lo he vivido así y es así ahora ¿qué significa eso? pues ocurría hace un par de semanas nada más y tiene que ver con el lenguaje por supuesto nuestra hija que va a cumplir 10 años 10 años madre mía 10 meses como ha crecido 10 meses dice sonidos dice cositas pero no llega a hablar claro sí papá mamá y poco más a ver qué opináis y a ver si la audiencia ya directamente me echa del programa después de contar esto porque es como un poco increíble pero tiene que ver con esto que estamos analizando que no entendemos y que seguramente lo más fácil es decir va cosas de locos ¿no? o cosas de niños cosas de niños ha sido el elemento para eliminar cualquier magia en el mundo de los niños con cosas de niños resolvemos cualquier cuestión que nos inquiete no entendamos o nos parezca espinosa con cosas de locos todo lo que hacemos nosotros con cosas de viejos lo que la gente mayor puede aportar o puede decir o el legado que tienen tampoco hacemos ni caso con lo cual la visión ultramaterialista en un solo sentido renuncia ni siquiera entender igual es que no se puede oír si no se está un poco abierto a eso pero pasan cosas constantemente seguramente las madres y los padres que nos escuchan saben de cosas que ocurren con sus hijos y que dicen esto ni me lo han enseñado ni sé dónde está pero hay como una necesidad o lenguajes que no entendemos la anécdota es muy sencilla y a mí me impresionó y la voy a contar porque fue así y a ver qué opináis estaba yo en el parque con mi hija estaba solas que ahora me estaba editando el programa en ese momento nos repartimos así las funciones y es muy pequeñita claro tiene nueve meses y entonces andaba en un parque que conoce muy bien Javier Sierra porque hemos estado juntos con sus hijos una escena habitual y normal y entonces hay una niña de cuatro años y claro como decía Santi es un escalón muy superior claro cuatro años ya es una perspectiva de la vida una niña maravillosa que se aproxima a mi hija Alma y le da muchos besos y le dice que ve más guapo que no sé qué que no sé cuántos la curruca una amistad de esas y nuestra hija por fortuna que es muy resueña pues venga a reír y acerca a la Antoña y no sé qué y en un momento dado yo asistiendo a ese momento que me parece hermoso en vez de estar editando el programa que es lo que tenía que hacer pero mira ya estaba yo para eso y entonces me voy con ellos debajo de un árbol en el retiro tú sabes muy bien además incluso yo creo qué árbol es porque me ha estado ahí Javier tú y yo y estamos la niña de cuatro años mi hija de nueve meses y yo con la extraña mirada imagino de muchas nanis y esta gente que cuida niños que estaban diciendo ¿qué hace este tío aquí haciendo qué? bueno yo os doy mi palabra y lo cuento porque lo he vivido y yo no sé qué es pero seguro que no es sólo de nuestra hija ni mucho menos para nada sino de muchas niñas y niños del mundo a los cuales no se les hace caso o nos han enseñado a decir cosas de niños y ya está como en todo en la vida ¿no? resulta que la niña de cuatro años está como haciendo que habla con mi hija y mi hija hace un sonido nuestra hija hace un sonido que es como ah así una cosa que dice eso como si la ballena que hemos escuchado dijera otras cosas que nosotros solo escuchamos una franja objetivamente o para mis oídos dijo ah eh una cosita así esa niña Lola que no la he vuelto a ver me dice uy ¿por qué ha dicho papi a galopar? y yo me quedo así mirando a esa niña de cuatro años digo ¿tú qué has oído? papi a galopar papi a galopar y dice la niña ¿qué es a galopar? no era una palabra de su propio lenguaje esa niña me lo preguntaba porque la niña mi hija solo había dicho ah el juego habitual que hacemos su madre y yo con ella es al trote a galopar haciéndole como si fuera al paso al paso al trote al trote al galope al galope lo que se hace con los niños y esa niña de cuatro años escuchando ella se divierte muchísimo y siempre quiere que se lo hagamos esa misma mañana habíamos estado jugando a eso esa niña de cuatro años escuchando lo que parecía una onomatopeya suelta interpretó yo no sé cómo qué significaba eso quiere decir que se estaban hablando que hay códigos que no entendemos que hay yo que sé que hay porque esa niña ni siquiera entendía lo que era galopar y por eso me lo preguntaba yo insistí pero has escuchado eso mi hija de nueve años de nueve meses cuando estoy así asentía riéndose es decir una conversación de niños sonidos sonidos voy a esa ballena que hemos escuchado o cualquier animal está interpretando cosas en nuestra forma de ver las cosas y el sentido de la vida tienen que ser sonidos sin ninguna estructura claro como todo lo controlamos nosotros pero quién sabe la naturaleza tiene sus normas que el hombre no conoce creo yo eso me ha pasado Javier te lo aseguro que me ha pasado me quedé como un fantasma o sea dije ¿qué ha pasado aquí? no sabía si llorar de emoción o sobrecogerme luego ambas se despidieron con la manito y como esta niña lógicamente científicamente casualidad ah claro casualidad la niña dijo ¿eh? y dijo ¿qué significa papi a galopar? o sea es increíble y me ha pasado estas cosas ocurren ocurren pasan 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 y son como punto del iceberg de qué tan importante es el aparato fonador de alma cuando hizo esa en fin esa interjeción como el aparato auditivo de esa niña de cuatro años que lo supo interpretar esto es además en el mundo de los niños muy recurrente hay muchos niños sobre todo cuando empiezan a hablar en sus primeros estadios que cuentan cosas hablan sin parar en un lenguaje que es indescifrable para todo el mundo salvo para su madre o para su padre es decir porque se ha producido una conexión el oído del padre o de la madre son capaces de descifrar lo que está hablando esa niña porque lo habla pero en este caso ni siquiera era posible Javier ante la brevedad de la expresión es que quizás si se observara quizás haya entre los niños otros lenguajes ahí voy es decir a lo que voy es que estoy convencido de que ellos pueden conectar de alguna forma eso es si lo reducimos todo a una cuestión objetiva es decir si nosotros grabáramos ese parloteo de un bebé y lo analizáramos lo ralentizáramos lo cambiáramos de frecuencia para tratar de convertirlo en algo inteligible probablemente fracasaríamos es como si hubiera además porque lo estamos interpretando con nuestra forma de ver exacto es como si hubiera además de el sonido algo en otra pista invisible quizás podríamos llamarla telepática quizás de transmisión de pensamiento lo que sea lo que fuere que es el que transmite el que lleva el contenido auténtico perfecto y así como hemos olvidado el lenguaje secreto de los niños o el lenguaje de los ángeles que decían en la antigüedad no es lo mismo esto de la ballena no es lo mismo no radica en la misma esencia la relación del hombre y las pinturas prehistóricas y sus ritos que nosotros ya no podemos entenderlo es más y es la visión de los niños también que ven otro mundo otras cosas otros niños esos amigos imaginarios que ven muchísimos niños tal vez es un mundo que nosotros hemos olvidado y que solo es visible para una determinada hasta una determinada edad incluso eso es relativamente conocido y siempre analizado con las estrictas vías de la psiquiatría lo que se conoce o lo que tú quieras pero en el ambiente del lenguaje menos incluso pero están ocurriendo cosas ahora nosotros el adulto medio con enseñanza media con percepción de la vida media cotidiana y políticamente correcta jamás se va a poner en disposición ni siquiera de decir bueno claro es mucho más sencillo decir tonterías de la niña de 4 años y de mi hija pero es que ahí está pasando algo que nos estamos dejando pero es que nosotros además hemos perdido y más al hilo aún con la noticia hemos perdido el lenguaje de los animales que probablemente lo conocían también nuestros antecesores acuérdate de la historia que comentamos hace unos años de la epopeya del hombre aquel que fue criado por lobos que estuvo toda su juventud aislado en la sierra y que sabía comunicarse con ellos no solo con los lobos con las serpientes con todos los animales de su entorno no solo eso Santi sino que 30 años después cuando 40 años después cuando vuelve a haber lobos los lobos con un sonido y su sonido le aceptaban como uno más efectivamente entonces claro nosotros vivimos en una burbuja de civilización y de racionalismo en la cual hemos pagado un precio a cambio y ese precio muchas veces es habernos olvidado de cosas muy naturales de cosas como el poder hablar entre comillas con nuestros hijos con nuestros hijos que todavía no saben hablar el poder hablar con nuestros animales cosa que evidentemente ya no se hace o sea cosas como el encantador de perros es porque en el fondo es un señor que ha recuperado en cierto sentido esa capacidad para comunicarse si pero cuando llevas mucho tiempo viviendo con un animal al final sabes cuáles son sus sonidos o sea yo distingo perfectamente cuando mis perros hacen el sonido de que quieren salir de que hay peligro de que viene alguien desconocido de que tienen sed o de que tienen hambre y es con un sonido ni siquiera es estar viéndolos que van a sus pozales a comer con un simple ladrido ya sabes lo que le pasa a tus animales cuando llevan muchos años contigo ya los llegas a conocer por eso mismo esta noticia impresionante en cuanto a la banda sonora del sonido de la ballena nos impresiona porque lo consideramos en el fondo inconcebible porque nos consideramos tanto porque somos los reyes de la creación y del universo y todo se rige por nuestras normas que de pronto un animal como una ballena tan diferente de nosotros ¿no? en aspecto en vida haga eso bueno pues yo creo que nos estamos dejando materias muy importantes y como siempre lo fácil es desechar desechar y seguir por la misma senda ¿no? la gran pregunta que a mí me suscita esta noticia y bueno que quedará sin responder es ¿qué quería contarnos? ¿no? ¿cuál era el mensaje que quería transmitirnos esa ballena blanca en San Diego, California? ¿de qué quería hablarnos? y una cosa preciosa que una vez más como varias de las que hemos contado esta noche darían para una perfecta novela que la gente solo aceptaría como un gran bestseller de ciencia ficción ¿qué historia más hermosa? ya la he leído cierro la tapa no, pero es que está pasando y es que el mundo luego analizaremos lo de la locura hay que estar hay que abrir un poco a veces la llave y tú lo sabes Javier lo sabemos nosotros los grandes artistas del pasado los grandes pintores como los grandes fotógrafos del alma humana sabían muy bien no ponerse con el lado de lo común para pintar como un genio había que dar un par de pasos hacia el ignoto y zambullirse si no es imposible si no es imposible vamos a hacer una cosa Santi vamos a cambiar el tercio vamos a ponernos no más serios porque estamos lanzando muchas ideas que es la cuestión y la motivación de este programa esa noticia de última hora con la que abandonábamos esta segunda demisión de Milenio 3 tú hablabas de una serie de prospecciones que yo creo que en España vamos muy poca gente excepto en el norte en Vitoria en Burgos comentabas que incluso en Cantabria había habido manifestaciones en contra del fracking es curioso porque pocas veces he recibido un impacto tan grande de respuesta a la sección de Santi ya suenan sus típicos acordes música de la conspiración que pone Noel Calero pues son temas ya graves y a mí me ha escrito gente y muy amablemente y otros más airados diciendo que como hablábamos del fracking que hay mucha gente que invierte y es verdad estamos en un momento complicado pero lo que dicen otros yo no sé dónde está la verdad y por eso es la sección de Santiago Camacho que simplemente expone hechos que están ocurriendo en Vitoria manifestación multitudinaria con estos sistemas de pozos que al parecer pueden provocar cosas tremendas en la naturaleza casualidad o no al día siguiente de que Santiago Camacho comente esto pasa lo que pasa hay un estudio que nos habla si lo analizamos Santiago es otra ciencia ficción que siempre ha estado en el mundo del misterio y que entre comillas hace realidad eso de que el ser humano puede provocar terremotos eso ha sido siempre una especie como de no sé de idea flotante en el mundo del misterio y resulta que con una cosa por cierto tan desgraciada tan tremenda como la de Lorca no nosotros no la gente del misterio sí que todavía la gente está viviendo las consecuencias en Lorca que mucha gente ni siquiera tiene casa hoy en día mandamos un abrazo a toda la gente la verdad es que es un pueblo que está sufriendo muchísimo es un pueblo con un patrimonio arqueológico histórico impresionante Lorca y mandamos porque sabemos que tenemos mucha audiencia allí un abrazo a toda la buena gente de Lorca que saben por qué contamos esto porque igual ahí está no lo sé una raíz importante de lo que ocurrió sería la primera vez en la historia que yo sepa Santiago que se habla de terremotos provocados por personas por acciones del ser humano sobre la naturaleza ¿qué ha pasado? ¿qué se ha dicho? ¿qué sabemos? pues mira la noticia venía como muy bien dices el lunes y procede ni más ni menos que de Nature Geoscience es decir la revista de la revista la sección de la revista Nature una de las más prestigiosas del mundo en el campo científico dedicada a la geología a la geociencia pues bien un equipo de investigadores de la Universidad de Ontario dirigido por Pablo González ha descubierto y no solo descubierto sino demostrado que el terremoto de Lorca del 11 de mayo del pasado 2011 pues fue posiblemente provocado por la sobreexplotación de los acuíferos de la zona para ello se han valido de una vigilancia con satélites han estado comparando imágenes de los satélites de antes y después comparando las alturas a nivel milimétrico con mediciones láser y han comprobado que básicamente la diferencia de esa sobreexplotación debajo del orque de toda la zona hay un acuífero inmenso un gran lago subterráneo ese lago subterráneo tras décadas de explotación ha perdido agárrate a la mesa 250 metros de profundidad es decir imagínate pero como era el lago entonces puede tener posiblemente miles de metros pero ha dejado un hueco de 250 metros de alto es decir del tamaño del edificio más grande de España incluso más grande el doble casi el doble entonces es una altura considerable eso que estaba entre otras cosas sujetado por la propia presión del agua ha generado una bóveda vacía que poco a poco se ha ido desplomando y ha provocado un corrimiento de tierras y era el artículo evidentemente para los geólogos y para la gente la gente experta en el tema parece ser que es impecable en su planteamiento científico de hecho en esta revista antes de que se publique un trabajo tiene que ser contrastado por otros científicos que analizan el método los datos etcétera etcétera y ya pasado ese filtro se publica y efectivamente no sería fíjate el primer caso pero desde luego si es el primer caso en España hay un caso de los años 70 que también se demostró que sucedió en un terremoto en Texas que fue justamente el caso contrario en la zona del terremoto se inyectaron aguas residuales a presión se aprovechó un poco fracking entonces sí pero básicamente para deshacerse de ellas se aprovechó que había un hueco que había una enorme bóveda geológica y dijeron pues esto es un depósito de aguas residuales absolutamente maravilloso el ejemplo del hombre tomando la tierra como eso su garaje pues esto lo que hicieron fue hacer un agujero poner una tubería e inyectar la presión aguas residuales de núcleos urbanos de industrias etcétera etcétera no fue tanto el contenido de esas aguas como la presión la que acabó por desmoronar ese terreno y también provocar un terremoto así que sí efectivamente eso que sugeríamos en esa intervención de la cara oculta de que la acción del hombre sobre el terreno puede modificar este y por tanto provocar algún tipo de temblor de tierra en este caso en un asunto que subrayamos para no añadir más leña al fuego de la polémica del fracking que no tiene nada que ver con el fracking ni hay ninguna exploración de fracking a 300 kilómetros de distancia de la zona sino que tiene que ver con lo más corriente del mundo con algo que se ha hecho desde que el hombre es hombre que es extraer agua de los pozos extraer agua del fondo de la tierra pues eso tan sencillo y tan ancestral puede tener consecuencias hemos hablado con Luis Miguel Domínguez el célebre biólogo zólogo y compañero y amigo de este programa que estaba como muy ¿no? colérico casi con lo que está pasando sí, Luis Miguel de hecho siempre ha sido un defensor de la naturaleza y para él todas las técnicas invasivas sean sobre la tierra o bajo ella pues suponen un problema y lógicamente pues él está muy concienciado con esta historia es verdad que reduce las emisiones de CO2 pero también es verdad y esto en Estados Unidos se sabe y se sabe bien que las emisiones de gas metano son mayores que por el sistema tradicional yo estoy en contra del flacking estoy muy preocupado con el hecho de que alguien se plantee llevarlo a cabo en el subsuelo de nuestra tierra especialmente del norte de la península ibérica sobre todo ahora que sabemos que el terremoto de Lorca ha estado animado propiciado empujado por la sobreexplotación de los acuíferos así que cuidadito porque lo que hagamos en el subsuelo puede sin duda tener consecuencias terribles y como siempre digo en materia de mediamente es mejor prevenir que curar no al fracking en España ni en ningún sitio son palabras y opinión de Luis Mi Domínguez hablando de ese fenómeno que repito no tiene que ver con lo de Lorca por lo que parece pero que sí ha motivado a mí me impresionó hombre en una casa o en una calle en un esquinazo donde yo he pasado casi parte de mi infancia en Vitoria y veo un montón de gente porque Santi lo trae a la televisión ese documento con pancartas fracking y esto que es y Santi nos lo explicaba esas manifestaciones están ocurriendo por este sistema y la última nota es eso que Cantabria prohíbe este tipo de explotaciones porque porque algo debe ocurrir ¿no? parece ser las voces en contra son muchas también en esta ocasión pues voy a ponerme del otro lado y también voy a explicar un poco las razones de las voces a favor que viene a estar un poco ecuánime básicamente estamos hablando de que la explotación por medio del fracking permite extraer gas de donde no lo hay o de donde sería imposible hacerlo de otra manera que son las micro burbujas que en los materiales bituminosos en la pizarra etcétera etcétera se acumulan de ese gas eso permite que en una zona como es la que está ahora mismo en tela de juicio se pueda extraer una cantidad de gas suficiente para abastecer a todo el país durante 6 años o para abastecer al país vasco durante 60 es decir estamos hablando de una cantidad de dinero para las arcas públicas que ese gas lo tenemos que importar de otros sitios enorme ¿cuál es el coste? la balanza ¿no? mira el problema es que no hay tecnologías seguras es decir y posiblemente lo que ha pasado con las centrales nucleares que es un es un negocio en el que la seguridad es extrema obsesiva es decir no lo estoy diciendo con el más mínimo atisbo de ironía respeto muchísimo la seguridad de las centrales nucleares pero también es evidente lo que ha pasado en más de una en más de dos y en más de tres ocasiones la extracción la extracción de petróleo en aguas profundas también se decía que era una técnica segura y la que se ha liado en el Golfo de México ha sido brutal es decir hay un riesgo siempre hay un riesgo y eso lo tienen que admitir incluso los propios defensores y en Estados Unidos donde se ha hecho casi uno de los pilares de la política energética de Obama la extracción de gas natural a través del fracking ha empezado a haber problemas serios en muchas zonas problemas de contaminación de aguas superficiales y la imagen esa de encendiendo el agua del grifo que caía y según acercabas un mechero se inflamaba es decir hay que sopesar dos cosas que una es la seguridad y los posibles riesgos y otra los indudables beneficios económicos de la ciudad Santi déjame decir una cosa porque una de las últimas noticias ya entramos en el ámbito de locura y creatividad aparece mañana en el mundo Javier me parece no os olvidéis continuamos con ese horario alrededor de las 12 en cuarto milenio mañana ¿por qué? porque imagino que muchos estarán muy impactados con la película de lo imposible que ha sido un tsunami de impacto emocional han publicado también que ha habido desmayos y no sé qué historias con la película yo no lo sé a mí me ha gustado mucho me parece que en su sentido profundo cuenta cosas muy interesantes pero lo que vamos a hacer el domingo y os invito a conocerlo y anunciando además este nuevo horario más pronto hemos hecho un dossier que se llama Más allá de lo imposible vamos a contaros precisamente por qué por ejemplo los animales os dejo solo un dato tres olas de 24 metros solo os dejo este dato porque de ahí pasaremos a un montón de historias del misterio lo que no se ha contado nunca y conectaremos con el lugar de los hechos además con periodistas que han se han fijado en este elemento no solo las historias de fantasmas de lugares que los tailandeses por ejemplo no quieren volver a ellas por mucho que se reformen por la cantidad de cuerpos sin nombre enterrados allí que eso es tabú absolutamente pero hay cosas incluso si cabe más interesantes en relación a lo que estábamos contando de la ballena solo es el detalle una de las tres olas llega al parque natural de Yala donde hay miles de especies salvajes además en uno de los ecosistemas o biosistemas más atractivos como es el de esa zona del planeta pues bien no aparece un solo cadáver de animal no aparece un solo cadáver de elefante no aparece un solo cadáver de búfalo del índico no aparece un solo leopardo o animal que puede existir tigre perdón o leopardo ¿qué pasa? ¿qué ocurre? y los únicos animales os dejo solo este detalle un poco de detectives que aparecen son los perros domesticados e incluso el ganado vacuno que ha tenido mucho contacto con el hombre en el tsunami del 2004 de Indonesia ningún animal salvaje ningún animal de características selváticas ningún animal libre murió todos se marcharon un poco antes lo hicieron también algunas tribus más o menos rudimentarias solo los animales que se habían acomodado en nuestra forma de vivir fueron sorprendidos por el tsunami es impresionante y ocurrió y mañana en cuarto milenio lo contamos todo con imágenes ¿va a haber un viaje al centro de la tierra? bueno la noticia podría ser un destello más en este prisma de informaciones que estamos manejando esta noche en milenio 3 al hilo del fracking y de las perforaciones en la corteza terrestre son perforaciones las del fracking de hasta 4.000 metros es decir que son de un gran calado pues a raíz de todo esto ahora ha salido una noticia que mañana va a publicar el diario El Mundo Carlos Fresneda que es el corresponsal de Londres del periódico en donde se hace eco de la reactivación de un proyecto curiosísimo que ya en 1966 los Estados Unidos habían intentado poner en marcha y finalmente desestimaron es el proyecto Moho y lo que pretende es seleccionar una zona en alguna de las tres grandes fosas marinas del planeta en Costa Rica en la Baja California o en Hawái donde colocar un buque que perfore el fondo de esas fosas marinas coloque una especie de tubería de 30 centímetros de grosor que penetre en la corteza terrestre hasta 6 kilómetros 6.000 metros para llegar al manto que es una zona absolutamente inédita para nosotros no se ha llegado nunca no se ha llegado jamás no se sabe cómo es se sospecha hipotéticamente ese dibujo que todos hemos hecho en la escuela exactamente se sospecha que está formado por rocas viscosas en fin quizá nos encontremos con otro estado de la materia precisamente por las grandes presiones y desde luego el empeño científico de este proyecto Moho que va a ser un proyecto internacional y que pretende culminar con éxito en el 2020 es impresionante se pretende diseñar incluso un nuevo tipo de taladro que sea capaz de hacer esa cata esa perforación pero tiene que ser un taladro de una tecnología que hoy no conocemos que hoy no existe que soporte esas temperaturas que soporte esas temperaturas esas presiones exacto y que llegue a esa cota y que de ahí pueda extraer aunque sea una raspadura una pequeña muestra que nos diga cómo es el corazón del planeta en el que habitamos y del que no tenemos a fecha de hoy la más remota idea acaba de ocurrir algo en esta hora tan especial Daniel Fernández nuestro compañero de servicios informativos nos pide paso rápidamente la información es lo primero ha ocurrido algo compañero de última hora ¿qué tal Iker? buenas noches hay una operación policial importante contrata en Francia Ana Terradillos buenas noches parece que tenemos problemas con esa conexión con Ana Terradillos bueno pues en unos segundos adelantamos esta información por supuesto una información de última hora que es lo parece que ya está Ana Terradillos vamos allá Ana Terradillos buenas noches bueno cosas de la técnica en un segundo vamos con eso venga no os preocupéis en cuanto esté eso dispuesto esa última noticia que está ocurriendo ahora mismo al parecer entramos de nuevo en contacto cuando vosotros nos pidáis por supuesto claro que sí mientras tanto continuamos vamos con mensajes y en cualquier momento Daniel nos pides paso esa noticia de última hora que ocurre al parecer en Francia y que está pasando a las 2 y 40 de este día con otra hora con otro horario si hay que informar antes del boletín de las 3 lo haremos por supuesto porque esta es norma de esta casa la información al minuto y nosotros estaba pensando Javier estaba haciendo un programa donde hemos hablado de arte prehistórico luego de perforaciones de conspiración de animales al final en fin mireme 3 es que ve el misterio de las cosas que son que están en casi todo mensajes vamos con mensajes mira Tochenesi nos dice estoy en una zona en la que se van a hacer prospecciones para la extracción de combustibles mediante la técnica del fracking y tengo millones de dudas hablo del bonillo en Albacete y mi casa está a escasos 2 kilómetros de la zona donde se han autorizado los pozos con lo cual estaba un poco preocupado claro lógico Malva Pagan dice desgraciadamente vivimos en un país donde nos meterán el fracking a pesar de lo perjudicial que pueda resultar para la salud pero la palabra la tienen los grandes magnates y no el pueblo Alejandro Gil dice ya esperando es paciente con impaciencia el fracking lo han prohibido por ley en Cantabria eso lo adelantaban creo que tenemos de nuevo a nuestros compañeros por fin tenemos ya Ana Terradillos para adelantar esa importante operación policial contra ETA en Francia Ana Terradillos buenas noches que tal buenas noches es una operación como dices muy importante que hasta ahora les pueda adelantar la cadena SER ha sido detenida en Francia y Zascun le saca es una de las tres responsables de ETA se le encuadra desde hace años como jefa de la logística militar de ETA insisto ahora mismo es una de las tres que están dirigiendo a la banda armada ha sido detenida junto con otra persona un hombre que ahora mismo todavía no ha sido identificado pero se le encuadra también en la misma estructura logística militar los dos han sido detenidos cerca de Lyon a 70 kilómetros por la policía francesa con información de la guardia civil y Zascun le saca y va al mando de esta estructura como digo desde hace ya casi tres años y encabezó en su día también el aparazo militar de la banda armada los dos según fuentes de la policía francesa iban armados es una operación que está ahora mismo muy abierta la policía judicial francesa está haciendo registros y es la noticia que podemos adelantar a esta hora detenida y Zascun le saca una de las tres responsables del ETA pues esa es la última hora Iker pues muchísimas gracias espero que la audiencia haya captado perfectamente la información está pasando y la señora lo cuenta siempre en tiempo real así debe ser y ahora por supuesto continúa Milenio 3 seguramente dentro de 17 minutos no hay información sobre esta detención de última hora claro están pasando cosas la gente mucha cree que en la alta multilugada no ocurren acontecimientos y por fortuna por desgracia hemos vivido unos cuantos y esto es vivo esto está vivo tan vivo como vuestros mensajes Francisco José nos decía espero que el fracking no llegue nunca a España creo que ya ha llegado y mucho menos sus consecuencias terremotos corrimientos de tierra y para mí lo peor esa imagen que vimos en cuarto milenio de ese agua y gas que se filtran y nos salen a nosotros por el grifo ardiendo al acercar una cerilla pero a qué hemos llegado Chari Aragón dice creo que todavía no sabemos lo que tenemos encima de la tierra que sabremos lo que hay debajo todo es un ciclo y si encima lo explotamos que nos esperamos pues desastres Mario Leonardo la madre naturaleza se revela contra nosotros y cada vez está más a la vista vivimos en alquiler en este mundo y encima nos lo estamos cargando sin piedad vivimos en alquiler pero desde luego nos creemos dueños absolutos y quizás sea un error no lo sé yo no lo sé sinceramente lo que sé es que muchos han unido dos conceptos creatividad han unido capacidad artística con elementos de la locura ¿será verdad? ¿será la locura una parte de la genialidad o no? hay muchos estudios y siempre son franjas un poco nebulosas vamos a hablar un poco de eso tenemos testimonio opinión viva del doctor Cabrera y de José Miguel Gaona dos psiquiatras ante ese estudio reciente que nos va a contar Carmen ahora y a ver si nos sorprendemos o no compañeros no sé en qué cuadrante estaremos nosotros pero lo sospecho como gran parte de la audiencia espero que por fortuna yo me fío de casi todos menos de los muy cuerdos vamos a escuchar sabemos a ciencia cierta que la enfermedad mental grave al ser humano solo le aporta sufrimiento angustia y desazón pero dicho esto conviene aclarar que ha habido grandes artistas y grandes genios de la escultura o de la pintura que han sido torturados por afecciones mentales tenemos todos en la cabeza a Van Gogh a Gauguin hablamos de Dalí que estaba que tomaba incluso alucinógenos o tenemos a Schumann que tenía una grave neurastenia y acabó en un psiquiátrico todos estos trastornos mentales no aportaron al genio creatividad la creatividad la llevaba el genio dentro y esta enfermedad este trastorno le hizo a ese genio manifestarse de una manera que los normales entre comillas nunca podríamos o nunca hubiéramos sabido hacer en definitiva lo que le ocurre a muchas personas que tienen una gran creatividad es que fallan por así decirlo algunos filtros que regulan la información que llega al cerebro esto sucede también con el consumo de cierto tipo de drogas algunas de ellas además con una tradición de creatividad antológica como es el ácido disérgico el ESD también llamado vulgarmente también denominados tripis es decir cuando faltan esos filtros nos abruma la información y llega a saturar ciertas áreas del cerebro entonces nuestra percepción de ese mundo evidentemente es distinto acabamos pensando como vulgarmente se dice cosas fuera de lo común cosas fuera de lo común que traducidas al mundo del arte pues son en muchas ocasiones tremendamente espectaculares declaraciones de los profesionales bueno en torno a un informe a un estudio que ha surgido ahora pues sí investigadores del Instituto Karolinska un instituto de Suecia han analizado a un millón doscientas mil personas que tenían pues algún tipo de trastorno o que alguna vez habían sido tratadas o por esquizofrenia o por trastornos bipolares depresiones ansiedad trastornos por déficit de atención por hiperactividad por autismo por anorexia por abuso de drogas o de alcohol también incluso personas que se habían suicidado hay un grupo de control que es eh toda todo el espectro de personas que viven en Suecia comparándolo con eso es con el que contrastan los datos y ven que hay un mayor vínculo de esas enfermedades con los profesionales que se dedican a cosas creativas entre ellos ponen a escritores a fotógrafos a pintores a científicos y a bailarines como algunas de esas profesiones que se dedican a hacer eh pues cosas bastante artísticas o bastante creativas y no solamente se dan cuenta de eso sino que el psiquiatra Simón Kiaga que es el principal eh autor de ese estudio y que está publicado en el Journal of Psychiatric Research ha llegado a la conclusión de que los que tienden a estar más locos son los escritores entre todas las profesiones artísticas y creativas los más locos los escritores eso lo dice por Steve Larson seguramente ¿no? el autor eso lo dice por estadística por la mayoría de los que sufrían estas enfermedades sobre todo esquizofrenia escritor novelistas poetas ensayistas dramaturgos de todo suecos en teoría sí se ha hecho con gente sueca la novela negra sueca que tuvo tanta fama ¿no? sobre todo y aparte han llegado a la conclusión además que de todos esos que han estudiado hay casi un doble de posibilidades de que se suicide el escritor que de una persona normal o sea que están un poco en el limbo no que están como cabras no en el limbo que están zumbados directamente los suecos esto es un estudio sueco si se puede ampliar al mundo hombre pero en España tenemos fíjate los ejemplos ¿no? no, no yo estoy Larra o el mítico Horacio Quiroga Poe Hemingway que han acabado suicidándose algunos de ellos y algunos de los mejores por cierto pues pues fíjate qué curioso o sea pintores pintores están entre paquete para allá casi que sufren también muchas enfermedades mentales pero el escritor parece ser el más cercano el escritor el que se lleva a la palma el que más desconecte del mundo en el proceso creativo es interesante me sorprende porque el pintor lo ve todavía un poco un paso más allá fíjate sí, pero el pintor tiene que estar atento a las mezclas de colores en fin hay una serie de elementos que le obligan a tener contacto con el mundo material pero el escritor sí, es todo etéreo exacto se deja llevar por la pluma y ya está sí, incluso a veces parece escritura automática en algunos escritores la pintura algún proceso también hay pero es verdad que el pintor en tanto que alquimista de su propio entorno no olvidemos que de los grandes maestros una de las características que diferenciaban a unos de otros era la consecución de ciertos matices de color de ciertas texturas a la hora de pintar y eso necesita una atención que es materialista no te puedes dejar volar quizás sea eso lo que le salvaba en fin es preocupante lo de los escritores también es preocupante lo de los bailarines que has mencionado sobre todo por lo que tenemos en casa o sea, lo que yo tengo en casa tú eres escritor y estás casando con bailarines nosotros dos escritores pero la conjunción ahí está ahí está lo que genera chispas yo desde que ese terapia he mejorado mucho las cosas como eso pero es que es cierto y luego había algunos casos algunos muy conocidos pero que existen entre los escritores y pintores que han acabado con su vida y que no solo son objeto de leyenda o de recuerdo sino que realmente en muchas ocasiones parece que su propia obra les devoraba Javier contaba hace poco el caso de Bram Stoker el autor de Drácula con nuevos datos todos teníamos la imagen de esa escena de Strigoy Strigoy vampiro vampiro y Javier nos contaba que su familia recordaba perfectamente que era vienen a por mí el autor de Drácula murió mirando una esquina sombría diciendo vienen a por mí cuando la obra supera el filósofo Nietzsche acabó 12 años estuvo como en un rincón de su casa ¿quién? Nietzsche el filósofo estuvo los últimos 12 años en un rincón en su casa bebiendo su propia orina y completamente demente es una historia fascinante hay una historia también que yo conocía recientemente gracias a una muy buena amiga que es a su vez muy buena amiga de la familia Picasso donde se comentaba incluso se comenta en fechas actuales algo que era una de las esclavaciones permanentes del genio cuando lo interrumpían en su trabajo o cuando alguien de su propio entorno familiar no comprendía muy bien lo que el pintor estaba plasmando en su obra y él gritaba en español cuando él se enfadaba cuando Picasso se enfadaba no lo hacía en francés lo hacía en español decía es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver y es la verdad y es la verdad y es la pura verdad claro la locura determinada escuchábamos algo ahí al doctor Cabrera como establecidos en el puro diagnóstico pero esa locura esa locura de los pintores realmente se acaba en ella cuando uno se mete mucho en una obra ejemplos esto es un tema precioso precioso y sobrecogedor ejemplos de españoles por ejemplo escritores no tan conocidos y dignos de ser investigados que han acabado en ese umbral pues yo recuerdo y tú lo sabrás Javier el mítico Alfonso Grosso dos veces finalista del planeta yo he sido bastante seguidor y soy en mi colección de libros de viajeros españoles Grosso hizo cosas impresionantes hubo una que no le perdonaron mucho que se metió con el Rocío con la Romaría del Rocío y hubo un escándalo luego hizo con con López Salinas por el río abajo hablando un poco de la situación terrible de Andalucía en los 70 todavía y se fue metiendo en ámbitos un poco extraños y Alfonso Grosso con una novela sobre los galindos quedó dos veces finalista del planeta y era un hombre muy reputado incluso la Fundación Lara hizo un libro sobre él como un artista impresionante bueno yo recibo una también digno de novela un teletipo época de teletipos todavía en el 95 recuerdo que me no sé me congeló el alma un hombre es atropellado casi se lo llevaban por delante en un paso de cebra en un pueblo de Sevilla en Valencina de la Concepción donde por cierto está la base de la sana de Hiermo León era Alfonso Grosso iba con un pijama había escapado de un manicomio y no sabía ni quién era la escena ¿no? la escena un hombre que había sido un escritor maravilloso pero que estaba en ese umbral ¿no? lo de Nietzsche no sabía exactamente pero me parece impresionante también no volví a ese detalle pero me parece impresionante hay más casos sí el autor de cuentos de terror Guidemont Pansal sí claro Guidemont Pansal madre mía que hizo el Orla el famoso Orla pues también se volvió loco se volvió demente tenía graves problemas nerviosos e intentó suicidarse en cuatro ocasiones con una cuchilla intentando degollarse el mismo es que eso da para un programa si Guidemont Pansal hizo hay algunas recopilaciones de Valdemar hay un retrato que se llama El Orla que Jiménez del Oso lo recreó de alguna forma en un programa extrañísimo que hizo y era un tipo que está en una casa es todo primera persona y ve a pasar un barco y saluda al barco es su perdición porque a partir de ese instante algo que llaman El Orla se ha metido dentro de él y le va demacrando y no sabe el lector si es la locura de ese simple escritor que está descansando o es que realmente es un espectro es tan angustioso pues era su locura era su principal locura El Orla curiosamente los autores que más se han metido en el tema del misterio Hemingway que también hablaba mucho de la muerte acabó de este rajándose un tiro en la cabeza se aseguraban que podía ser hereditario porque ya su padre lo había hecho antes bueno hubo mucha polémica también Philip Cadick el autor más llevado al cine del siglo XX estaba muy mal y estuvo en tratamiento psiquiátrico durante toda la última parte de su vida estamos hablando del autor de Blade Runner de Desafío Total de Pacek de un montón de películas que han sido de éxito que casi todas tienen que ver con una cosa muy curiosa que es la naturaleza no absoluta ni del tiempo ni de la realidad y él fíjate decía que él no escribía sus novelas que se le sentaba un ángel en el hombro y se las escribía por él y no lo decía como una figura poética él le había dado nombre y hablaba con ese ángel que le dictaba por las noches sus escritos ¿cuántos escritores Javier habéis sentido en cierto proceso creativo que salen cosas que luego no sabe lo que ha escrito? Es políticamente incorrecto hablar de eso sobre todo en el mundo de las letras de los escritores vivos pero es cierto que cuando tienes ocasión yo la he tenido de intercambiar impresiones íntimas con algunos de los grandes de las letras evidentemente no puedo no puedo dar nombres en estas circunstancias pero sí te cuentan que efectivamente hay momentos en los que se sienten guiados que ellos pierden el control de la obra y que alguien las escribe por ellos es más que una metáfora y en muchos casos tiene que ver no sólo con el proceso material de escribir de poner por escrito las ideas que le fluyen esa guía esa tutela se da sobre todo también en el proceso de la documentación el hecho de que de repente estén tocando un tema difícil y encuentren el libro adecuado la persona adecuada que les orienta hacia el dato preciso que en ese momento encaja para cerrar perfectamente una estructura narrativa que de otro modo hubiera quedado inconclusa o deficiente las extrañas casualidades que se encadenan y que obsesionan todavía más al escritor que se ve metido en una burbuja aparte pues yo te diría fíjate que no hay ni yo te diría que casi no hay un grande de las letras en este país vivo que no haya experimentado en alguna ocasión ese guiño ese toque extraño esa especie de otro yo nos hemos quedado casi sin tiempo parece mentira en este dosier especial Santi aunque sean titulares comentamos algo de Kennedy casi o es imposible es inconcebible y nos quedamos 10 minutos después yo creo que nos quedamos 10 minutos perfecto porque mínimo 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 me voy a llevar esos 10 minutos perfecto para contarnos que pasa y además tenemos testimonio además tenemos sección de Diego Marañón hay un sinfín de cosas por contar todavía pero se nos había quedado ese espacio para la última investigación otro mito recurrente Kennedy habrá algo nuevo que contar parece mentira acabamos con mensajes pues fíjate Daniel García González nos decía hace un momento que hablábamos sobre Lorca que la noticia del terremoto de Lorca que fue creado por el hombre mejor dicho hecho por los regantes de Lorca por la explosión de la agricultura y ahora mismo una cadena local de Televisión de Lorca que acaba de dar la noticia de que ha habido un pequeño tornado en Lorca dice que más nos puede pasar gracias por acordaros de la gente de Lorca también infortunio con Lorca ahora mismo en cuanto a los escritores Tania López decía si no lo habéis leído recomiendo el libro Las puertas de la percepción y el cielo e infierno de Gasley y habla sobre las drogas alucinógenas y muchos artistas que las tomaban y sus efectos sí pero fíjate yo pienso que eso es minimizar el verdadero misterio o sea poder decir no es que tomaba no sé qué como Poe que tomaba 60 y sí hay muchos drogadictos que se ponen a pintar y no pintan nada efectivamente ni escriben nada hay algo más en el mito de la creatividad que no es que tomaba no sé qué en el fondo eso es materializarlo salirse de lo trascendente Julio César Serrano dice tener más sensibilidad que los demás hace que todo te afecte más a todos los niveles si además tomas bebidas como la absenta pues para qué decir más esto no es un gran misterio Fran Ojeda al revés de ese mensaje estoy yo los artistas son los que es muy misterioso y no tiene nada que ver con lo ajeno los artistas son los que suelen ver más allá se alejan de lo material y eso causa la locura o la no tan locura quizás los locos no estén tan locos y los cuerdos no estén tan cuerdos y con ese mensaje aunque queda muy mal que yo lo diga sí que estoy muy de acuerdo creo que los artistas están en la puerta de ese otro lado que debe existir y que nos dice muchas cosas como nos lo dice la mítica ballena con la que hemos empezado esta hora continúa milenio 3 os pido por favor ya un sobresfuerzo un poquito para saber qué ha pasado con Kennedy y ahora toda la información que como vemos late con un montón de cosas importantísimas a nivel político a nivel nacional esta madrugada la mítica ballena